Gracias. Gracias. Buen día. ¿Cómo les va? Como siempre, en un ciclo de este tipo, algún temita de tecnología tiene que haber. Sepan disculpar. Estamos tratando de conectar algo ahí que el señor Fernando no puede, pero es alumno, o sea que está en confianza, ya sabe cómo funcionamos. Así que, buen día. Hoy tenemos un ciclo de inteligencia artificial que es un tema que arde. La realidad es que tuvimos dos o tres reuniones ya de este tipo y están todos como locos de qué va a transformar y cómo no y qué sé yo. Y la verdad es que poca gente sabe. Entonces, yo no voy a presentar a los panelistas, lo voy a presentar a Pablo Posa, que no sé dónde está, se me escapó. Acá. Profesor del IAE, ¿quiénes tuvieron clase con el señor? Bueno, todo lo demás se lo perdieron. Lo siento mucho, lo tienen que aprovechar hoy. Lo llamamos a Pablo, ¿cómo funcionamos nosotros? Tenemos un board de alumni que tratamos de pensar qué actividades puede hacer alumni durante todo el año, el summit, el alumni day, los ciclos, todo esto. De ahí se desprende una subcomisión de ciclos, que son cualquiera de ustedes que tenga ganas de venir a ayudarnos. Esa subcomisión de ciclos piensa los ciclos mensuales. Entonces, en este ciclo mensual se nos ocurre esto de inteligencia artificial. Acá Pebley es una de las de la comisión. Te mando al frente. Y a partir de ahí buscamos un profesor que nos haga pata, que sepa de esto y que en definitiva nos ayude a organizar. Así que entre la comisión de ciclos y el señor, organizaron esto con todos los panelistas, con todos los panelistas de ahora y los próximos. Por lo tanto, los voy a dejar con ellos. Yo digo, muy bien, me corro. Problema del señor, si sale bien o mal. Si sale bien, gracias a mí, apláudanme, por supuesto. Si sale mal, la culpa es de él. ¿Está bien? ¿Todo tuyo? Voy a pasar un mensaje, perdón. Pasa, pasa, pasa. Vayan sentándose y paso un mensaje en dos minutos. 30 de junio es el Summit. ¿Está bien? Puede estar muy bueno. 30 de junio de 12 y media a 1 a 6 de la tarde aproximadamente. Generalmente ahí vienen 700, 800. O sea que no se lo pierdan porque está muy bueno. Tres etapas, una primera etapa de qué está pasando en el país y estamos trayendo a los equipos técnicos de los partidos políticos, no a los candidatos porque por ahí no van a estar definidos. Entonces dijimos, traigamos a los equipos técnicos, a ver qué van a decir. Segundo panel, tres empresas argentinas que están saliendo al mundo, que están invirtiendo en Argentina y en el mundo. Elijo creer, digo, esto es la Argentina del futuro. Y cuarto panel, una sorpresita motivacional bastante peor. Así que espero que vengan todos. ¿Todo tuyo? Gracias, Pablo. Como decía Ernesto, bueno, yo soy Pablo Poza, un poco a temas de tecnología, digital, innovación, modelos de negocios, un poco la combinación de todo esto. Tengo experiencia de ya 30 y pico de años en lo que sería el Tech Consulting, o consultoría en términos de tecnología. Y un poco a partir del llamado de los alumnis y de Ernesto, hablar de inteligencia artificial. Y en el ámbito de los alumnis es bien heterogéneo. Tenemos profesiones distintas, trabajamos en tipos de empresas distintas, probablemente estemos en roles y responsabilidades bien diversas. Entonces digo, bueno, ¿cómo hacemos una temática que es atractiva? Como digo yo, hoy la inteligencia artificial es algo sexy, todo el mundo quiere hablar, quiere saber de qué se trata. Pero ¿cómo hacemos una charla que sea relevante a un auditorio heterogéneo? Y un poco ese fue el primer desafío que hicimos. Lo que intentamos hoy, la agenda que armamos, que ustedes ya vieron, tiene que ver con dos instancias. Y siempre va a ser como trabajamos en tecnología, ¿no? Con adopciones, con onboarding creciente. O sea, vamos a veces MVP, pruebas de concepto, vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer una apuesta en común. Vamos a tratar de empezar hoy a hablar el mismo idioma, y un poco el título, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de inteligencia artificial? Y de eso se va a tratar la mañana que vamos a compartir nosotros. Lo que hemos diseñado como actividad para hoy, tiene un primer panel, hacemos un break, y un segundo panel. En el primer panel, lo que vamos a hacer es un abordaje técnico. Vamos a meternos un poco más en la tecnología. Yo les voy a contar con qué aspectos, y nos van a acompañar tres alumnis. Así que mejor hablar en primera persona, cualquiera de ustedes. Van a estar tres personas acompañándonos en el primer panel, y recorrer, de vuelta, una apuesta en común. Imagínense que en una hora no va a poder ser muy profundo, pero sí se van a poder llevar los distintos elementos para que ustedes luego puedan profundizarlos en la medida de su interés. Hacemos un break allí, y luego vemos cómo aplicamos toda esa tecnología a los negocios. A mí me gusta mucho usar la palabra dirumpir. Dirumpir para mí son cuando las cosas dejan de ser lo que eran, cambian. Ya no es lo mismo. Ya la forma en que yo hacía un negocio, dejó de hacer. La forma en que interactuaba con los clientes, ya es distinta. La forma en que monetizo mi servicio, es distinta. Bueno, ¿cómo usamos la inteligencia artificial para disrumpir nuestros negocios? Y lo vamos a ver también en primera persona. Tres casos. Va a venir la gente de Yondir, una empresa de 180 años. Y probablemente muchos de ustedes estén en empresas establecidas, incumbentes, líderes en su sector, que dicen, che, para mí la inteligencia artificial es medio rocket science, ¿cómo llego hasta ahí? Bueno, Yondir, 180 años, y nos va a contar lo que hacen. Y en el otro lado, nativo digital, Uber. Va a venir Eli, que es la CEO de Uber, y nos va a contar cómo una empresa nació y se construyó a partir de eso. Y el tercer caso es una startup argentina. En un negocio donde, siempre digo lo mismo, todos los argentinos estamos presentes porque es el negocio del fútbol. Entonces ahí somos todos, todos somos clientes, proveedores, y hinchas y todo. Así que bueno, va a venir a armar una startup para lo que es comprimentes jugadores con inteligencia artificial. Y van a contarnos cómo ellos utilizan inteligencia artificial en esos tres negocios. Entonces un poco la segunda parte es cómo lo usamos. Una introducción a que ustedes, a invitarlos, a que ustedes pueden aplicar la inteligencia artificial a sus negocios. Y esa va a ser la agenda del día. Al cierre, yo les voy a presentar, junto con Eliese, que es la Escuela de Negocios en España, estamos armando un Data Driven Organization Index. Estamos haciendo una encuesta y llegar a una base de datos y conclusiones que está haciendo en Europa. Estamos abriendo el capítulo LATAM de esta data. Así que yo les voy a pasar un QR para que aquel que lo desee pueda empezar a completar la agenda. Yo les voy a mostrar un poquito los resultados que aquel que quiera contestar les van a estar llegando. Es como un assessment, una mirada en espejo en todo lo que es Data. Bien. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Les parece bien la agenda? Bueno, un poco a lo que vinieron, ¿no? Estaba ahí. No sé si los que están virtuales se escuchan bien, ¿Algún comentario? ¿Pulgar arriba? ¿Estamos bien? Bueno, seguimos. Ok. Bueno. Entonces vamos a empezar con el primer panel. El primer panel, les decía, tiene que ver con algo más tecnológico. Vamos a ver la dimensión, lo que digo yo, la parte más dura de la tecnología. ¿Sí? Y la introducción que yo les quería hacer es, miremos esto como un recurso más de la compañía. ¿No? Nosotros en nuestras compañías estamos acostumbrados a gestionar diversos recursos. Por ejemplo, el capital humano. Es un recurso. Alguien en la compañía se encarga de seleccionarlo, de reclutarlo, de entrenarlo, de remunerarlo, ¿no? De que sea performante en un área, derrotarlo, de hacerlo crecer. Alguien gestiona ese recurso. Lo mismo pasa con las finanzas. Hay alguien en la compañía que va y fondea la empresa, que gestiona el día a día, que arma los cash flow, que libera los pagos, ¿sí? Que nos pagan los sueldos. Alguien en la compañía gestiona el recurso dinero. Bueno, los datos es un nuevo recurso en la compañía. Digo algo que tal vez ya es común en todos, pero si lo vemos solo como un feature tecnológico, algo divertido, algo cool, voy a actuar en consecuencia. Ahora, si yo digo, estamos ante un nuevo recurso de la compañía, que lo tenemos que gestionar estratégicamente, obviamente la conversación se torna distinta. Y de eso se trata. Es que interpretemos los datos y por consiguiente la analítica y el valor que podamos extraer de allí como un recurso de la compañía. Y como tal, como recurso de la compañía, lo tengo que gestionar. Alguien tiene que ir a buscarlo, alguien tiene que darle un formato para que todos lo entendamos, alguien lo tiene que guardar, alguien le tiene que poner seguridad, cyber security. Alguien tiene que disponibilizarlo para que el resto de las áreas lo consuma. Un recurso. Lo que se nos presenta es un recurso nuevo, que tiene dimensiones, que tal vez por mi formación profesional, por el ámbito en el que yo trabajo en la compañía, no sé, estoy en área logística, ni se me ocurre. Entonces, la invitación es a empezar a mirar esta conversación y los datos y su analítica posterior como un recurso más de la compañía que tiene que ser gestionado. Y una vez que yo tengo como compañía un recurso que es gestionado, después verán cuál es la mejor forma, si centralizadamente, centralizada, creo una estructura o no, pongo tal herramienta o no, después veremos, pero sí tiene que haber un impronta de la compañía de gestionar un recurso estratégico. Número uno. Número dos, una vez que yo tengo esa disponibilidad de información, de data, tengo que extraer valor. Y ahí es donde entra en juego la inteligencia artificial. Tradicionalmente, en nuestras compañías siempre extraímos valor de los datos en un formato listado, ¿se acuerdan? Salían en las impresoras los listados de papel continuo y nos daban las ventas del mes. Eso no dejaba ser una analítica. Y me decía quién era el vendedor que más vendía, o el promedio, o me decía que los días de lluvia se vendía menos. Eso siempre existió. Siempre estuvimos acostumbrados a gestionar información estructurada, con un formato determinado, con columnas, filas, siete posiciones, alfanuméricas. En este mundo nos sentimos cómodos, porque podemos hacer cálculos, y así vamos. Lo que empezó a gestionarse en nuestra realidad y en nuestros negocios es que la información no solo siguió siendo estructurada y en volumen, sino que empezó a aparecer información no estructurada. Videos, chat, voz, y todo eso empezó a complementar, porque todo eso también es data, y de todo eso también tengo que sacar valor. Entonces ya las herramientas no nos alcanzan, tengo que ir más allá, ya los procesos no son los mismos, ya la inteligencia que tengo que poner no me alcanza con un data warehouse, con un Excel inteligente. Tenemos que empezar a poner procesamiento cognitivo, que de allí es donde viene la inteligencia artificial. Vamos a ahondar un poquito más en ello, pero el procesamiento cognitivo no es más ni menos como razonamos los humanos, inferimos, debatimos, conversamos, discutimos, eso es lo que hacemos nosotros, ese es el procesamiento cognitivo. Eso, lo que hacemos es llevarlo de alguna manera a la tecnología. Hacemos un código, lo automatizamos, lo entrenamos para que aprenda, y ahí empieza la inteligencia artificial y todo lo que estamos viendo de Machine Learning, Deep Learning, el SAP IT, o la inteligencia artificial generativa, y etc. Entonces, esa es la segunda parte de teniendo un recurso, cómo les traigo valor. Y la tercera componente para finalizar esta introducción es qué capacidades yo necesito para poder gestionar eso. Y cuando digo capacidad, es en ese sentido amplio. No solo tengo que invertir en fondos, en esta tecnología, y en recursos, sino qué talento nuevo requiero, qué tecnología, empiezo a abrir mis organizaciones, cómo es la seguridad, y empiezo a entender que hay otras capacidades a incorporar en mi compañía que antes no tenía. Entonces, resumiendo, y ahora vamos a ver en el primer panel de todo esto, la parte más tecnológica es, tengo un recurso que es relativamente nuevo en la compañía y como tal lo tengo que gestionar, ese recurso le tengo que extraer valor de alguna manera y sobre esas variables tengo que crear capacidades que probablemente sean nuevas o mínimamente reinventarlas. Yo siempre digo, yo tengo 54 años, yo soy un inmigrante digital, claramente, no soy un nativo digital, no nací con esto, me tuve que reinventar. Bueno, nos pasa todo el tiempo y este es un gran tema donde todos nos reinventamos. Así que bueno, he hecho esta introducción, yo quiero pasar a invitar a los panelistas, Joan, Sole, yo lo voy a nombrar brevemente, vamos a hacer un conjunto de consultas, de preguntas, vamos a repasar estos temas y después vamos a abrir a preguntas, vamos a hacer dos o tres ronditas de conversaciones y después vamos a abrir a preguntas a aquellos que tienen, les pido porfa la nota en un papelito, me las hacen alcanzar de alguna manera, porque tal vez hay algunas repetidas o las interpretemos como para que sean más, hagan más sentido a toda la audiencia. Entonces, primero, bueno, los tres son alumnis, es un buen dato, digamos, alumnis aquí del día de entonces, Fernando nos va a contar, es ingeniero, ahora nos va a contar y se va a presentar, Fernando nos va a empezar a meternos más en detalle y lo vieron ahí parado, trajo algún algoritmo para mostrarnos, esperemos que funcione, ¿no Fer? porque tenemos algunos temitas ahí, pero él nos va a mostrar, se va a meter un algoritmo, vamos a ver, pero existe el algoritmo, sí, existe, ahí está, y se entrena, sí, se entrena, y ahí está. Entonces, un poquito vamos a ver con Fer eso, Sole, Sole con quien nos conocemos hace muchos años y trabajamos juntos, Sole trabaja en Amazon, ella es manager de los arquitectos, los que cranean las soluciones, y un poco nos va a contar que tiene la empresa de tecnología de Amazon, AWS, Amazon Web Services, entonces nos va a dar la parte técnica de la mirada de un proveedor de tecnología, y finalmente Joan, con quien compartimos aula, Joan un poco nos va a dar esa mirada de sobrevuelo, él escribe, es divulgador, y nos va a contar un poquito, a ver, ¿esto fue siempre así? ¿De dónde viene esto? Y dado estos elementos que Sole y Fer nos cuentan, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué podemos proyectar? ¿Qué podemos estar esperando? Así que eso es un poco cómo vamos a desarrollar este panel, y nuevamente, aquel que tenga inquietudes, nos la pase en un papelito, las vamos viendo, y las respondemos. Entonces, bueno, primero quería, Joan, si te querés presentar, contarnos quién sos, un poquito lo que hacés, y seguimos con el resto del panel. Gracias, Pablo. Muy buenos días a todos, un placer estar de vuelta acá en el auditorio del IAE, después de un par de años, ver tantas caras conocidas, de colegas y de amigos. Complemento un poco la presentación de Pablo, mi nombre es Joan Zweig, a nivel corporativo, trabajo en una empresa de robótica doméstica que se llama Mytronics, una empresa israelí que nos dedicamos a fabricar y comercializar robots y limpiadores de piscinas de natación, así que ese es un poco en el ámbito corporativo, y en el ámbito de lo que es marca personal, hace aproximadamente 10 años, emprendo, trabajo como emprendedor y como divulgador en tecnologías emergentes, más que nada enfocadas en el impacto social y económico que producen estas tecnologías. Tengo dos libros publicados, un libro, mi primer libro llamado CETR, es un libro más técnico, y un segundo libro que se llama El dilema humano, que está más orientado a los dilemas y los debates que producen las tecnologías exponenciales en nuestra vida cotidiana con los impactos económicos y sociales, así que un placer forma parte de este panel y un poco pensar juntos a dónde nos lleva este mundo de la inteligencia artificial generativa y no, así que un placer también forma parte de este panel. Gracias Pablo y gracias Elia por la invitación. Dale, gracias Joan. Sole. Bueno, buenos días a todos, Sole Álvarez del CEL, casi alumni Pablo, ahí te corrigo, porque técnicamente esta es mi última semana del EMBA online, así que casi, 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 pero bueno, me permitieron estar y un placer como decían los chicos. Muchas gracias por estar, increíble la cantidad de gente, claramente es el tema del momento, así que, bueno, como dijo Pablo, yo soy manager del equipo de arquitectos de soluciones en Amazon Web Services para Argentina, Paraguay y Uruguay, de formación o de formación quizás, ciencias de la computación en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, y previo, mi vida previa incluyó, además de cruzarnos con Pablo también en consultoría, ya estoy pisando casi las dos décadas en consultoría, específicamente en temas de data, lo que antes se llamaba Business Intelligence, tuvo muchos nombres ahí a lo largo de estas dos décadas y bueno, y por supuesto, Inteligencia Artificial. Un gusto. Gracias, ole Fer. Mi nombre es Fernando Rivas, soy ingeniero en sistemas, alumno, un placer estar acá presente, un poco intimidado con la cantidad de gente que hay, pero bueno, de rol en el mundo corporativo, trabajo como gerente de ingeniería, me dedico puntualmente a lo que es integración de datos, que es extraer, transformarlos, inyectarlos, y bueno, eso después voy a hablar un poco más en detalle, y bueno, un placer estar. Bárbaro, bárbaro, bueno, bueno, entonces vamos a empezar con unas consultas, pusimos un relojito ahí, que ven siete minutos, es lo que tienen, o sea, tan preciso. Bueno, esa es la campana, cuando pasan los siete minutos, me suena. Bueno, entonces vamos a ir, esperemos que ese zumbidito no aparezca, vamos a comenzar la charla en el origen, y un poco, Joan, tu divulgación y tu mirada, de, no digo una explicación, pero, ¿de dónde podemos entender esto? ¿Cómo se entiende que esto haya aparecido? Porque de vuelta, creo que todos hemos usado mínimamente un Excel, digo, ¿no? O sea, datos y cierta inteligencia hemos hecho, entonces, si tuviéramos que mirar para atrás, ¿cómo podemos entender ese devenir de llegar a hoy a una inteligencia artificial? Perfecto. Vamos a tratar de hacer algunas aclaraciones, definiciones, y hacer un breve recorrido histórico de lo que es inteligencia artificial. Primero, definirla, que un poco Pablo lo hizo en su conferencia inaugural, la inteligencia artificial es una rama de la informática, y la inteligencia artificial generativa es una bifurcación de la inteligencia artificial general, y la inteligencia artificial lleva más de 80 años en desarrollo, 70, 80 años en desarrollo. No es algo nuevo, es una tecnología exponencial, eso significa que crece a ritmos exponenciales, valga la redundancia. Imaginémonos, por ejemplo, si los autos evolucionaría a un ritmo exponencial, mínimamente volarían, ¿no? en este momento. Entonces, estamos viendo, muchas de las cosas que estamos viendo son un avance muy acelerado de este tipo de desarrollos. Quizás, el término de inteligencia artificial se acuña en la década del 50, aproximadamente, y también uno de los principales fundadores o padres de la computación moderna es Alan Turing. Alan Turing en la Segunda Guerra Mundial fue un criptógrafo, programador, que fue uno de los responsables de poder cifrar el código enigma, la máquina enigma, que era la máquina que usaban los nazis para poder encriptar la información de la Segunda Guerra Mundial, y comunicarse entre sí. En la década del 50, post Segunda Guerra Mundial, Alan Turing también genera el test de Turing, que es este test computacional que básicamente trata de, en forma muy sintética, lo que trata de hacer es engañar a una persona que es un humano en vez de una inteligencia artificial. Y en la década del 50 empiezan a generar los primeros modelos computacionales que simulan al cerebro humano en términos de comportamiento. Y Pablo lo definió bien en su conferencia inaugural, la inteligencia artificial es como si las máquinas tuvieran un cerebro humano de alguna forma, en forma muy, muy sintética y sin entrar en tecnicismo. ¿Y qué hace el cerebro humano? Tiene diferentes conductas como toma de decisiones, como pensamiento crítico, como un tema cognitivo también de esto de simular cómo piensa el cerebro del ser humano. Y una de las barreras que también hoy en día tenemos es que no tenemos 100% claro cómo funciona un cerebro humano. Entonces, esa es una de las barreras que hoy en día tenemos. No tenemos 100% claro cómo es la estructura o cómo podemos comparar el poder de procesamiento de un cerebro humano y traspolarlo a una máquina, a una inteligencia artificial, lo que fuese. Este 2023, desde el boom de ChatGPT con OpenAI, pareciese que va a ser el año donde vamos a debatir mucho sobre la inteligencia artificial. Y empezaron a abrirse muchísimos debates, de la reconversión laboral, de cómo la educación en la inteligencia artificial generativa, también estamos en un contexto macroeconómico que para las empresas tecnológicas es muy sangriento, estamos viendo despidos masivos de muchísimas empresas y un punto de transición donde estamos aprendiendo muchísimo todo sobre el tema. Entonces, en los últimos 70, 80 años, esta rama de la informática, de la inteligencia artificial, también muchas de las cosas que se suponían que eran artificiales eran, de alguna forma, intermediadas por seres humanos. Lo que logró el boom de ChatGPT y de todos los, hoy en día hay miles de plataformas, BARD acaba de salir hace muy pocos días públicamente a cualquiera de ustedes y entra a BARD.google.com puede acceder a la prueba de la inteligencia artificial de Google, per textility, etc. Hay muchísimos modelos que están basados en grandes bases de datos que están entrenados en forma constante. ChatGPT tiene cientos de millones de sitios web, toda la Wikipedia y va aprendiendo y va aprendiendo constantemente y además de eso tiene memoria, entre comillas. Entonces lo que va a hacer es se va perfeccionando a medida que uno le va pidiendo alguna tarea en forma puntual. Debates, va a haber un sinfín de debates, transiciones, va a haber muchísima transición y estamos en una curva de aprendizaje. Si en el 2020, yo comencé el EMBA en 2020, justo muy pocas semanas post-pandemia, fue un baldazo de agua fría para el mundo, la pandemia del coronavirus totalmente inesperada y yo creo que en este 2023 la inteligencia artificial generativa fue un baldazo de agua fría para la humanidad. Los que trabajamos en tecnología, yo tengo, a ver, nosotros aplicamos inteligencia artificial en Mytronics, en la empresa donde yo trabajo, yo no soy formado, no soy ni ingeniero ni programador, estudié comunicación, negocios y estoy en Estados Unidos también tecnología, pero no vengo de la rama más técnica y fue algo inesperado para todos nosotros. mismo para los que trabajamos en tecnología y la evolución drástica que tuvo en el último año fue tremenda. Si alguno, no sé si pudo experimentar con My Journey, hay muchos casos del mismo prompt, del mismo, de solicitarle lo mismo hace 12 meses y ahora los resultados son exponencialmente distintos. Y después, bueno, muchísimos debates, si antes nos costaba distinguir lo que era, distinguíamos más fácil lo que era falso, nos costaba distinguir lo que es más verdadero, fake news, cómo afecta esto a la política en el año electoral, también hay debates, hay un montón, pero me parece que es como una buena introducción. Yo siento que estamos viviendo y en la década del 60 la carrera espacial fue como el gran asunto entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, hoy estamos viviendo también una carrera por la inteligencia artificial, una expectativa muy grande de que hay una geopolítica en la inteligencia artificial, es decir, no se puede hacer solamente un análisis técnico, sino tenemos que mirarlo desde una perspectiva de un ecosistema geopolítico, económico, una crisis en las empresas tecnológicas, una crisis económica del dólar que es una inflación intranual del 12-13%, es decir, tenemos que mirarlo en un contexto determinado además de la evolución técnica y después sesgos, bueno, debates hay un montón que vamos a poder ver a lo largo de la jornada seguramente, pero Pablo me parece que... Tiempo, muy bien. Me quedaba un minuto así que me alertó que funciona, está funcionando muy bien. Súper, Joan, súper, la verdad que está claro. Súper claro y cómo llegamos ahora con esto en la inteligencia y empecemos con el doble clic. Vamos a, Fer, ¿te parece? Vamos a empezar, hablamos de ingesta de datos, data lake, hablamos de, no sé, limpieza y hablamos de la parte analítica que es un algoritmo, etcétera. Entonces, Fer, ¿por qué no se hace una introducción a esta toda nomenclatura en tecnología que llamamos taxonomy, o sea, qué son cada frasecita, cada palabra, una primer definición para que todos estemos de vuelta en esta hoja común de la parte más tecnológica. Fer, comentanos toda la parte más tequi, digamos, de lo que compone tanto la gestión de datos en términos de la infraestructura de datos como la analítica de datos. Buenísimo. Para agregar, primero, existen dos tipos de definiciones de inteligencia artificial, una es la inteligencia artificial general, que es ciencia ficción, que es lo que busca, digamos, emular el comportamiento humano que solo existe en papers, no hay una aplicación formal. Nosotros lo que conocemos como inteligencia artificial es la que es narrow, la que es angosta, para así decirlo, que también es lo que se denomina machine learning. que está orientado a procesos puntuales, a tareas puntuales. Todo esto es buenísimo, pero necesitas un montón de información para que funcione. Hay una frase que dice garbage in, garbage out. Puedes tener el mejor modelo, el mejor piezas de software, pero si vos le introducís basura, te va a dar basura. Es muy importante que cuando definimos un modelo es poder identificar de dónde vamos a sacar los datos, cómo los vamos a procesar, cómo los vamos a almacenar. Hoy, digamos, almacenar datos es muy barato. Cada vez, o sea, en el teléfono tenemos más capacidad de almacenamiento que lo que tenían en Apolo 11. Pero, ¿cómo lo vamos a almacenar y cómo lo vamos a resguardar? Hoy constantemente, no sé, hoy está escuchando que hace una semana está hackeado el tema de los reintegros en las obras sociales. Entonces, constantemente, y hoy, los datos es como tiene un impacto económico enorme, ¿no? Entonces, es muy importante eso. Después también está todo lo que es información confidencial o personal de cómo eso se expone. ChatGPT es fantástico, pero hay muchas organizaciones que hoy lo están bloqueando porque la gente está dando información confidencial de las empresas a un lugar donde te está avisando de antemano, che, la voy a guardar esos datos y te los voy a analizar para después reentrenar mi modelo. Entonces, hay que pensar inteligentemente cómo vamos a hacer esas cosas. Cuando hablamos de Machine Learning puntualmente, existen tres clases, ¿no? Y uno es el Machine Learning supervisado, y esto quiere decir que conoces los labels o las categorías de salida. Con Machine Learning supervisado sacamos regresiones, que es lo que da valores numéricos que podemos predecir, no sé, si va a llover, podemos predecir temperatura o podemos predecir el valor que va a tener una acción en función de procesamiento de Sentiment, ¿no? De Sentimiento. Después, por otro lado, tenemos el no supervisado que lo que te va a buscar es devuelve relaciones que no las conoces, ¿no? Entonces, te permite generar clusters y agrupar datos de maneras que al ojo transparente no se ve. Esto te permite, por ejemplo, buscar, no sé, alteraciones, ¿no? En todo lo que es medicina predictiva, empieza a analizar y empieza a buscar patrones, ¿no? Si hay, no sé, y relaciones para detectar si una persona puede llegar a tener un infarto en un tiempo determinado, ¿no? Después buscar, no sé, asociaciones en los mercados de compra, por ejemplo, cuando vos compras, no sé, un aparato o algo, te dice que otros clientes que compraron esto también están interesados en esta otra cosa. Después tenemos el entrenamiento por refuerzo, que es buscar recompensa, ¿no? Que es lo que hace, por ejemplo, no sé, los juegos de ajedrez para así decirlo, que empiezan a buscar alternativas antes de ejecutar una jugada, empieza a emular y empieza a buscar, bueno, cuál va a ser la jugada que mayor beneficio le va a dar. Y después, por último, tenemos lo que se llama Deep Learning, que es esto de las redes neuronales, ¿no? Que es lo que utiliza ChatGPT, lo que utiliza Computer Vision, ¿no? Que busca emular el cerebro. Pero bueno, y busca emular, digamos, como decías, las redes neuronales busca emular cómo funciona un cerebro, ¿no? Haciendo una súper abstracción y simplificando muchísimo cómo funciona una neurona, tenemos las dentritas que reciben información, esa información la procesa en núcleo de la neurona y eso la envía con el axón, la envía a otras neuronas. En una neurona artificial, ¿no? O neuron, lo que hace vos tenés datos de entrada, que esos datos de entrada pueden tener distinto peso o ponderación, según la importancia que voy a dar al modelo. Después hay una función de agregación o transferencia y eso lo inyecta a una función de activación que es donde va a ejecutar lo que yo estoy buscando. Si yo empiezo a juntar todas estas neuronas artificiales, genero lo que es una red neuronal, ¿no? Entonces una red neuronal tiene muchas capas. Por ejemplo, haciendo, llevando a un ejemplo más práctico, ¿no? En lo que es Computer Vision, ¿no? En lo que es análisis de imágenes para determinar si en una foto está Juan o Pedro, lo que hace primero es, la primera capa es descomponer la imagen, ¿no? Y empieza a navegar píxel por píxel. En la segunda capa lo que empieza a buscar es buscar bordes, ¿no? Empezar a determinar dónde pueden haber formas o cosas que me permitan a mí identificar lo que yo estoy buscando. Después en la próxima capa empieza a buscar ya formas más concisas como boca, ojos, nariz, orejas. Y ya en la última capa ya empieza a determinar las caras. Entonces, comparándolo eso con un preset que yo le doy de un montón de fotos de Juan y de Pedro, puedo determinar si esas formas que tiene, que detectó, es Juan o Pedro, ¿no? Después, bueno, tenemos todo lo que es la inteligencia artificial generativa, que lo que hace es, yo le doy un prompt, ¿no? Le doy un request, hay un procesador de texto, para así decirlo, un procesador neurolingüístico, que lo que hace es empieza a buscar y a entender lo que le estoy pidiendo. Anteriormente, los procesadores neurolingüísticos o los LLM, los Large Language Models, trabajan de una manera buscando enegramas, ¿no? Empieza a buscar y de una manera secuencial. Empieza por la primera palabra, la primera palabra más la segunda, la primera, segunda más la tercera, y empieza a generar matrices diciendo, bueno, si algo es bueno o algo es malo, qué es lo que estás queriendo decir, ¿no? Lo que, el boom disruptivo que trae GPT, GPT significa Generative Pre-Trained Transformer, es un modelo que ya está pre-entrenado, GPT 3 o 3.5, que es lo que tenemos acceso, está entrenado con 175 billions de datos, billions americanos, ¿no? Ya no me acuerdo. Millones. Sí, la verdad, ya me empecé a marear con eso. Entonces, y lo interesante que tiene es, el modelo está previamente entrenado, y después lo especifica para lo que querés hacer. Y lo interesante que tiene es que el prompt te lo analiza de corrido, ¿no? No te lo genera, digamos, de una forma secuencial, si tú no, te lo empieza a analizar en formas paralelas. Y, bueno, ya teniendo, digamos, con esos 175 billions de entrenamiento, ya te permite, digamos, definir a través de la red neural, si yo puedo analizar si esto es una botella, si yo le pido, che, generarme una botella, bueno, te voy a generar una botella porque yo ya sé cómo es una botella en sí, ¿no? Básicamente, en grandes rasgos, así funciona. Y, no sé cuánto... Ah, un minutito más. Sí, un minuto más. Bueno, entonces, después, bueno, los campos de aplicación son prácticamente infinitos, pero, bueno, es, ahora, bueno, tenemos un montón de competencias, hay limitaciones, ¿no? Si cuando, por ejemplo, cuando salió GPT al principio, estaba, no estaba tan bloqueado, ¿no? Te daba un montón. Y después, con el tiempo, lo empezaron a hacerle un fight tuning. ¿Por qué? Si se recuerdan, hace un par de años atrás, cinco años más o menos, Microsoft lanzó un bot que era bastante bueno, ¿no? sobre Twitter. En 24 horas, la gente lo rompió e hicieron que ese bot te responda con cosas discriminativas, racistas, te putea, ¿no? Entonces, hay que dar mucho control sobre cómo se hace el fight tuning de todos los modelos, ¿no? Porque decimos, ok, esto es buenísimo, pero hay que tener un poco de, bueno, de resguardo, ¿no? Y... Súper, bárbaro. Bueno, ya tenemos una primera mirada, digo, no estamos para ir al asado el sábado y decir, ya conozco lo que es Deep Learning, pero por lo menos, ya tenemos cierta nomenclatura y sabemos de qué se trata. Ahora, Sole, lo que quisiéramos ver es cuál es el rol de una empresa tecnológica líder, digamos, Amazon Web Service es una de las líderes en lo que es tecnologías cloud, ¿no? Y como tal, es un player significativo en traer al mercado y sobre todo al mundo corporativo soluciones tecnológicas. Entonces, contanos más o menos cuál es el rol, ¿no? Porque no solo hay tecnología, hay metodologías, hay conocimientos, hay un conjunto de programas y sí después luego, un poco complementando lo de Fer, ¿no? O sea, los features tecnológicos, digamos. ¿Qué tiene ahí Amazon para traer a las empresas? Tras siete minutos tengo dos horas, tres dijimos. No, 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 con siete estamos bien, con siete estamos bien. A ver, yo te cuento un poquito también desde mi mirada, ¿no? Que creo que es un poco lo que tratamos de llevar a nuestros clientes, pero desde mi mirada creo que hay tres cuestiones que son principales en el rol de las empresas tecnológicas y en particular en el de Amazon y Amazon Web Services. Uno es el factor de innovación. Amazon hoy es como un beacon, ¿no? Como un faro de innovación en cuanto a lo que viene realizando. El segundo punto tiene que ver con la habilitación de las capacidades. Y ahí ahora entro un poquito a definir un poquitito también qué es la nube, que es otra de las palabras de los últimos años o el cloud, ¿no? Y el último todo lo que tiene que ver con el rol de democratización que tienen y que tenemos en particular en Amazon Web Services. Entonces hablaba un poco de este rol de innovación. Los chicos hablaban, Joan hablaba de que hace 50 años o de los dos años en cuenta que tenemos inteligencia artificial que existe como tecnología y Amazon en verdad desde sus orígenes está aplicando Machine Learning en sus motores por ejemplo de recomendación en la plataforma del e-commerce, ¿no? Cuando entro a ver un producto ya tengo el historial de compras y ya me empieza a sugerir en función de mis gustos de personas que se parecen a mí de determinada segmentación y eso está corriendo realmente desde los inicios y no es algo nuevo que estamos incorporando ahora. En campos por ejemplo hablábamos de Computer Vision o Deep Learning también ahí tenemos innovaciones en el sentido de los drones que están haciendo delivery en Estados Unidos. Prime Air está utilizando obviamente todo lo que es Computer Vision o reconocimiento de imágenes para determinar dónde hace esos deliveries y también lo tenemos en tiendas físicas ¿no? Si han podido conocer Amazon Go que son las tiendas físicas de Amazon donde yo ingreso me identifico como cliente a través de mi aplicación entro al local agarro, saco, dejo el hijo y cuando salgo no paso por la caja no hablo con nadie para lo que les parezca un dato relevante y me voy y me carga directamente a mi cuenta salgo del store y me llega un mail diciendo tu compra o no tu compra y qué es lo que pasó cuánto tuviste en ámbitos de reconocimiento de voz tenemos en el caso nuestro Alexa que también es nuestro punto de contacto quizás humano y resuelve consultas desde va a llover a cambiarme la música como hace mi hijo en el auto o contame bueno recomendame algo recomendame una película y contame de ciertas cuestiones todo eso en la base tiene algún tipo como decía este recién Fer de inteligencia artificial de deep learning que son algoritmos que se van generando a una escala enorme y ahí viene el segundo rol que viene detrás de esas innovaciones que es como habilitamos esas capacidades para tanto los clientes como para las personas y ahí viene también una de las grandes innovaciones quizás de Amazon que es en sí mismo la nube Amazon Web Services se desprende de Amazon como concepto a partir de que Amazon se da cuenta que bueno después de estos picos de compra como puede ser Navidad o Thanksgiving en Estados Unidos resulta que les quedó una cantidad de procesadores de servidores de infraestructura que tuvo perfecta quizás para soportar todo el aluvión de compras que hubo en esas épocas puntuales del año y el resto del año quizás quedaba nocioso y a partir de ahí empieza a salir esta idea de la nube pero suele la nube que tiene que ver con la inteligencia artificial bueno mucho mucho porque la nube tiene este factor de poder disponibilizar toda esta tecnología sin que me tenga que preocupar quizás por cómo adquiero ese equipamiento cómo lo conecto entonces la nube básicamente lo que nos da es la posibilidad de a través de una plataforma de internet adquirir servicios y armarnos precisamente lo que necesitamos ya sea a nivel personal como de grandes empresas entonces nos da este acceso a tecnologías que además nos facilitan en distintas cuestiones por ejemplo nos bajan muchísimo la barrera a la innovación yo hace muchos años tenía en otra vida un cliente que había adquirido un equipamiento para procesamiento analítico no entraba en el ascensor que se den una idea del tamaño de ese equipamiento que además entraba en Argentina en una época hermosa pero no entraba en el ascensor lo que tuvieron que hacer además de todo el proceso de compras dimensionamiento etcétera 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 tuvieron que pedir un permiso municipal tenían la oficina en Capital Federal cortaron la calle un domingo una pluma entró por la ventana para que se den una idea porque a veces nosotros mismos dentro de tecnología no estamos ahí en estas cuestiones finitas de cómo hacemos para que los servicios y las cosas funcionen en las empresas y llevan realmente mucho mucho trabajo mucha planificación y mucho costo y todo eso atenta definitivamente contra la velocidad con la que respondo en mi negocio y la velocidad que tengo para innovar entonces cuando hablamos de esta habilitación de capacidades y la nube como factor de habilitación de capacidades tecnológicas y también después vamos a entrar al aspecto del talento como mencionaste antes que es clave bueno cómo hago para estar a la velocidad en mi negocio si tengo que esperar a que la grúa nuevamente con el servicio que entre en el data center y demás la nube ahí es definitivamente un factor de disrupción como bien decís Pablo y eso trae aparejado también este último factor que comentaba que es el de la democratización porque definitivamente estamos dando a través de esos servicios a través de esas plataformas donde yo puedo adquirir una computadora virtual digamosle como a grandes rasgos quizás es un equipamiento que es digno de la NASA y lo adquiero en el momento que lo necesito para lo que no necesito cuando no lo necesito más lo devuelvo y ahí bajo otra gran barrera que es el tema del costo y son equipamientos costosos a los que yo puedo acceder en forma personal desde las instituciones desde las grandes empresas las startups justamente tienen una evolución exponencial gracias al acceso a tecnologías que quedan realmente al alcance de la mano bien se entiende como vamos poniendo como capas tecnológicas que habilitan a la siguiente o sea si vamos un poco antes de la nube vamos a encontrar la energía vamos a encontrar la conectividad imagínensemos en este momento sin conectividad sin energía nos vamos todos nos vamos a otra cosa porque no podríamos estar haciendo nada de esto bueno sobre esas capas tecnológicas está el cloud y sobre esa capa tecnológica empezamos a ver el tema dato y machine learning y ahí cobra otro sentido de vuelta corten la luz saquen la conectividad sacan el cloud no habría nada entonces es relevante esto creo que Joan lo ha mencionado como exponenciales porque cuando yo sumo uno a la otra empiezan a tomar una aceleración que es exponencial que el ritmo no es lineal nosotros estamos acostumbrados en otras compañías Pablo 20-24 bueno crecemos 20% me dan el bono todo firmo ya pero acá estamos hablando de temas exponenciales donde ya hablamos de X 5X 4X 10X entonces cuando yo empiezo a poner capas tecnológicas una sobre la otra de repente el GPT en dos meses estamos todo el mundo hablando de eso y todo el mundo es toda la humanidad hablando de eso no los TIC alguna tribu en el mundo estamos todos entonces ese es el entendimiento un poco el comentario de Sol empezamos a poner capas tecnológicas que hacen que esta aceleración sea exponencial y de repente llegamos a esa democratización de tecnología Fer hacemos una mostramos algo si mira lo tomé por sorpresa lo tomé por sorpresa a ver si anda ahí a ver si no sé cómo lo hacen yo creo que lo presentás acá cómo estaba la idea lo que tratamos de lo que preparó Fer es mostrar poder mostrarles un algoritmo una en este caso computer vision que es reconocimiento de imágenes pero no mostrarlo simplemente pongo una foto de león y que me diga 98% de probabilidad de que eso es un león sino el código que hay detrás cómo se entrena qué son las variables dónde están los datos qué rol juegan los datos entonces ver la parte de de atrás digamos de la tecnología uno lo que hace es ver la parte delante pongo Netflix y porque viste la película tal me recomienda la otra genial buenísimo pero qué hay detrás entonces Fer un poco a ver si logramos conectar recuerdan las capas tecnológicas estamos en las capas ¿no? entra la campana y yo no voy a entrar estamos en la capa más ¿no? no sé que lo resuelvan ellos a ver si te lo detectó si le aparto con un aparedito acá ¿y querés ir contando Fer lo que preparaste como para mientras conectamos? sí dale básicamente lo que preparé es un problema súper importante que es detectar si una foto hay un gato o un perro ¿no? este por más que parezca medio tribal esa pregunta el proceso es bastante complicado porque bueno lleva una generación de un ¿dónde la paro? hay que entrenar digamos el modelo para que pueda poder identificar eso ¿no? entonces primero hay que tomar hacer un dataset que es generar un dato estructurado de un dato que no es estructurado ¿no? o sea tengo que hacer una matriz de un montón de fotos y ponerles el label si es un gato o un perro ¿no? eso yo lo entreno ya lo entreno no, ya es dato digamos ¿no? eso yo después lo tengo que normalizar ¿no? porque unas veces lo que pasa cuando trabajamos con muchos volúmenes de datos pueden venir mal a mí me pasaba por ejemplo cuando trabajaba con fraude estaba en un proyecto de fraude para una telco bastante importante donde teníamos la red móvil y la red fija la red fija venía todo con sistemas legacy y los datos no estaban normalizados tenías direcciones que decían no sé avenida D y en lo legacy tenías AB punto ¿no? o estaba todo en mayúscula o todo en minúscula o los datos venían con un formato incorrecto ¿no? con un encodeado es lo que la manera de cómo se representan digamos a bajo nivel venían con distintas normas entonces eso hay que hacer todo un trabajo previo de normalización cuando hablamos de imágenes por ejemplo lo que hay que hacer es que tengan el mismo tamaño ¿no? porque si yo tengo los neurons ¿no? la red neuronal que son como minions para así decirlo que van navegando píxel por píxel si ellos no saben de antemano no tienen un tamaño fijo no saben cómo navegar ese mapa ¿no? o sea una imagen cuando se lleva a la parte digital lo que es es un o es una matriz ¿no? que tiene cada elemento de esa matriz es el tamaño de esa imagen ¿no? y cada de ese píxel tiene un numerito ¿no? que ese numerito va de 0 a 255 y hay una matriz de esas por cada color o sea hay una matriz para el rojo una matriz para el azul y una matriz para el verde entonces bueno tenemos que definir eso para que estos minions digamos puedan ir viendo punto por punto y empezar a ver se para se centra en la posición no sé 5-3 y empieza a ver alrededor qué es lo que está en su entorno ¿no? y eso pasa después para detectar si hay no hay forma ¿no? perdón de toquetear ahí me parece que es el enchufe más que nada ¿no? porque por zoom por zoom no se puede se conecta le dan el link de zoom y lo presenta ¿conectividad tenés? ¿conectividad tenés? sí no tengo el web te pones el teléfono claro si no lo hacemos por zoom y lo vamos presentando pero bueno siguiendo un poco explicando ¿no? lo que hace digamos este modelo bueno primero lo genero limpio ese dataset lo inyecto ¿no? en un modelo que genero las capas para la red neuronal y después bueno me va a dar una probabilidad de que si es un gato o un perro ¿no? y bueno tengo un 90% de efectividad dentro de todo para el modelo este creo que anda bien no es un tema muy importante pero bueno también va a depender de cuántos datos esté entrenado y todo eso ahí es un comentario súper importante Fernando fíjense que siempre hablamos de la capacidad analítica de entrenar el modelo del machine learning del valor que me genera pero la la principal digamos por donde arranca la historia es por tener el dato es ir a buscarlo es formatearlo es que sea seguro es que sea entendible tengo que sacarle el ruido tengo que completar el dato muchas veces se dice que de un algoritmo determinado si yo quiero traer un insight un caso de uso quiero resolver el caso de Fernando si es un perro o es un gato y eso es lo que busco con este algoritmo y todo tengo un ciclo de trabajo desde el minuto cero hasta que logro identificar si es un gato o un perro 70% del trabajo tiene que ver con los datos es ponerme el overall ir a buscar el dato formatearlo armar ese dataset lo que es no estructurado transformarlo en estructurado hacer el cleansing hacer esa ingesta de datos esa ingesta puede ser que no sé si yo estoy tomando datos transaccionales sea permanente ni real time tengo que tener una conectividad asociada para que esos datos fluyan todo el tiempo que va a haber fotos puedo hacerlo más tranquilo con otro tipo de conectividad hay un trabajo si se quiere sucio pero súper potente que es el que me va a habilitar que esa capacidad analítica sea el resultado sea relevante porque si yo no tengo datos no lo voy a poder entrenar entonces todo muy lindo el porcentaje etcétera pero no va a funcionar el modelo va a estar bien armado pero si yo no tengo una buena materia prima ese dataset que mencionaba Fernando la cosa no va a funcionar obviamente es la cara no tan divertida de los modelos de datos de lo que hablamos de Machine Learning pero es tan necesaria porque el otro no ocurriría si yo no tengo trabajar con los datos recuerden lo que hablábamos al principio es un recurso de la compañía eso lo tiene que hacer alguien en la compañía después el valor lo sacará depende de la empresa tomará el valor que mejor le haga su negocio pero esa gestión centrada de datos ir a buscarlos ponerle seguridad limpiarlos tener un repositorio común que sean entendibles por toda la compañía etcétera todo eso es un trabajo en sí mismo y aproximadamente lleva más o menos el 70% del esfuerzo de cuando yo quiero llegar a un modelo de datos tu hermano la puedes tirar espectacular tu manejo admirable ahí ya me dan permiso de host y ahí comparto dale pero nos parece importante que puedan ver el código o sea lenguaje que usás para a la larga es un programa es un programa ¿qué programa o qué código usás Fer que vas a mostrar? lo voy a hacer con Python Python es un lenguaje de alto nivel hay muchos se puede hacer esto con muchos lenguajes la comunidad digamos de data scientists y machine learning engineers lo que más usaron es Python que bueno es básicamente eso que se da un poco de facilidad también puedes usar Java o bueno C++ pero bueno Python es bastante simple digamos para usar así ya un algoritmo es una secuencia de instrucciones que le doy para que haga algo no es un programa al final el día es un programa que usa determinados lenguajes de computación Python o usar R depende del tipo de algoritmo que yo quiera hacer pero al final del día un modelo de machine learning es un programa que se hace sobre un código determinado un lenguaje que en este caso es Python donde yo programo ciertas instrucciones en función de un resultado esperado en el zoom ya ven en el escritorio ok ahí va bueno perfecto llegamos finalmente finalmente se logró ahí va bueno lo que decía primero voy a cargar estructurizar digamos un conjunto de datos que tengo el nombre del archivo y la categoría yo como decía previamente sé que es un gato y que es un perro esto nace de una competencia que hubo esto es un ejercicio que bueno de una competencia que hubo hace varios años que ellos ya daban el data frame no daban el data frame perdón sino daban una pila de archivos diciendo bueno hace tu trabajo bueno como ven tengo 25.000 fotos ¿no? para poder entrenar el modelo y el primer desafío que hay es que las fotos vienen en cualquier tamaño ¿no? entonces acá hay una foto que es más chica acá que es una foto que es angosta ¿no? entonces lo primero es tengo que normalizar estos datos para que como comentaba recién imaginen esto como una foto como una matriz como una tabla de Excel para así decirlo y cada elemento de la red neuronal va a empezar a navegar y puede ir determinando dónde están los bordes ¿no? la puntita de la oreja empieza a ver el entorno de esa punta y bueno después dice ok acá hay una oreja y si tiene la oreja punta aguda bueno es más probable que sea un gato que un perro ¿no? entonces como ven el dataset digamos tiene cualquier forma tiene letras en el medio este tonos distintos ¿no? entonces lo que hago acá bueno defino la red neuronal no viene al caso digamos vamos a explicar bien qué es cada punto pero lo que hago es definir las distintas capas que quiero que empiece a procesar y que lo procese de una manera de baches ¿no? o sea yo le tiro todo este dato y lo va a ir procesando por tandas acá lo que hago es un dato importante yo tengo el mi dataset armado yo ese dataset lo tengo que tengo que probar si mi modelo va a funcionar bien o no y la manera que yo tengo para analizarlo y comprobarlo es a través de datos conocidos entonces este choclo de información lo que hago es la voy a dividir en dos el 70% lo uso para entrenar el modelo y el 30% restante lo uso para validar y validar esas predicciones ¿no? es decir le tiro para la foto uno y me dice esto es un gato y yo digo no pará esto es un perro me permite comparar y generar una tasa de efectividad de ese modelo acá lo que hago es entrenarlo lo fui entrenando con varias capas yo lo corro ahora esto a entrenar va a tardar cerca de 40 minutos más o menos y bueno la efectividad que logré tener en este caso es de un 86% o sea comparando los datos que yo tengo me dedico que acierte el 86% de las veces cuando es gato o cuando es perro todo este trabajo no se hace todo el tiempo sino lo que se hace una vez que yo defino un modelo lo genero un archivo y eso yo después lo puedo aplicar en una API en una página web donde bueno puedes inyectar la foto y te dice qué es ¿no? donde yo trabajaba por ejemplo en ASAP que lo que hacíamos es inteligencia artificial orientada a lo que es Customer Care entonces a los agentes nosotros tomábamos los datos de toda la empresa y todo el historial de los clientes y eso ya lo serializábamos y se generaba un binario y le permitíamos dentro de los modelos de chat o los modelos de teléfono ir ayudando a la gente a decir qué es lo que tenía que decirle a la persona que estaba haciendo un reclamo o ejecutar acciones de manera automática pero bueno después hago un test del modelo digamos muy simple ¿no? y hago por ejemplo esta es la salida como me quedó después de mi normalización me quedan todas las fotos de igual tamaño ¿no? quedan un poco distorsionadas a los minions de las redes neuronales no les importa pero por eso también hay un poco de error ¿no? una tasa de error por eso siempre es mejor entrenar los modelos con mucha cantidad cuando mayor cantidad entreno más preciso es por eso por ejemplo ChatChipity lo que tiene es permite digamos hacer un reentrenamiento con lo que vos le vas diciendo se va reentrenando a sí mismo si dices por ejemplo ¿quién ganó? ¿Francia o Argentina? no negro y responde Francia no negro ganó Argentina uy buena no sabía entonces ChatChipity se va retroalimentando constantemente y bueno después acá digamos para probar una foto con fotos si yo acá pongo imágenes por ejemplo por ejemplo justo cuando estaba hablando con otro alumni me dice fíjate si esto te dice que es un gato o un perro y que no sé se ve que salió una noticia es un montón que nadie sabía que era esto y bueno acá el resultado de mi modelo me dice que con un 95% de seguridad que es un perro ¿no? y con un 0,4 que es un gato y básicamente se basa en esto en tirarte probabilidades de qué creo que es cada cosa ¿no? si yo sigo probando ¿no? por ejemplo esto que no sabemos qué es me dice que bueno acá por ejemplo lo erró me dice que con 87% me dice que es un perro y para mí eso es un gato pero bueno es un panda sí pero bueno no sé después no sé yo haciendo pruebas le pedí a Dalí que es lo que de OpenAI que es lo que te genera imágenes le dije hacerme una cruzada entre un gato y un perro ¿sabés que el tema que puede ser que me haya detectado no lo sé puede ser que haya sido eso es lo que tiene las redes neuronales que te dice algo pero no te explica por qué y eso es un tema ¿no? o sea todavía funciona mágicamente es una cosa o sea te dice que algo es pero no te puedo definir el por qué te estoy diciendo qué es eso ¿no? pero para ir cerrando esta parte este código vos lo bajás de una biblioteca lo generás cada vez que tenés que hacer un modelo o sea ¿cómo llegás a este algoritmo? este algoritmo lo hice yo ok y hay una biblioteca pública donde la gente puede hay librerías que te permiten existe por ejemplo la más usada para hacer redes neuronales una que se llama Keras que que lo hizo creo que Google si no me equivoco que está que es una que está basada en otra cosa se llama TensorFlow que TensorFlow sí es de Google este pero bueno estas son todas librerías abiertas perfecto pero bueno y este es lo que me hizo este Dali ¿no? me hizo una cosa medio rara y bueno me está diciendo que con 98% es un perro es un perro muy bien así que bueno bueno super bueno gracias bueno esta es la primera sesión de tecnología para no tecnólogos ¿eh? de la chofer y ahora sí ya pueden decir en el asado de eso estuve con un algoritmo ya tenemos una frase que nos va a dar que hablar bueno Sole esto lo vimos ahí como que hacer un código si ahora Amazon tuviera que hacer servicios proveer tecnología al mercado ¿qué es lo que tiene a partir de este código que vimos? ya vimos el backdoor ¿no? ya vimos la parte de atrás bueno adelante ¿qué hay? bueno primero me sumo a los aplausos porque lo que pasó recién es la vida misma ¿no? la vida misma cuando querés hacer una demo vamos nunca pasó ni volverá a pasar a ver hay dos grandes aspectos me encanta Pablo porque a los tecnólogos nos encanta sumergirnos en esto en el algoritmo en la librería en lo último y demás y hay un aspecto clave que mencionaste varias veces que tiene que ver con la data entonces cuando hablamos de cuál es la oferta de servicios qué es lo que podemos hacer hay dos cosas para decir uno que es lo que hoy llamamos una arquitectura moderna de datos que ahí al principio tiraste algunas palabritas que también fueron motivo de debate en la comunidad de datos y creo que todavía es motivo de debate y después tranquilidad ¿no? porque ahí dentro de cuando hablábamos recién de la democratización y que cualquiera pueda acceder no solamente es que puedas acceder a capacidad de procesamiento quizás equivalente a la NASA o una agencia de gobierno o una agencia militar sino también que tengas estas cosas ya también masticadas entonces parte de ese ejercicio de democratización es que uno pueda acceder sin necesidad de haber pasado por una ingeniería por una facultad de ciencias exactas y demás yo cuando era joven programé una red neuronal hace muchos muchos años hoy si quisiera sentarme a hacerlo por ejemplo para hacer una demo quizás ya tenga un producto ya prearmado ¿no? y ahí lo conecto con lo que decía antes de esto de el rol de innovación que tenemos en las empresas ¿no? hoy dentro de los servicios que Amazon en particular ofrece a través de Amazon Web Services por ejemplo podemos acceder a los algoritmos preentrenados que utiliza Alexa entonces yo no tengo que ponerme a programar o a entrenar ese chatbot como decíamos mismo con estas tecnologías preentrenadas ¿no? entonces puedo acceder a algo ya preentrenado y tengo reconocimiento visual puedo reconocer personas puedo identificarme como una persona y este puedo hacer a través de algún mínimo ajuste sobre el algoritmo pero ya sacarlo andando ¿no? y ya sacarlo como decía Fer como una API o sea yo tengo una página web damos ese servicio lo conecto sin demasiado tecnicismo demasiado esfuerzo de programación y de desarrollo ¿no? entonces vuelvo a lo anterior innovación velocidad agilidad puedo probar rápido me gusta me sirve no me sirve sigo y quizás le doy un nivel más de profundidad y ahí tengo otras herramientas donde quizás tengo mi equipo de data scientist en mi compañía y le puedo dar acceso en el caso de Amazon a una plataforma que se llama SageMaker ¿dónde puedo? también desde un rol quizás más lejano más de diseño con cajitas de arrastrar y llevar o drag and drop puedo armar algún algoritmo o puedo meterme en el bajo nivel y hasta el más bajo nivel como hizo recién Fer incluso seleccionando la plataforma estos algoritmos acá vimos 25.000 imágenes y decíamos antes se van volúmenes y volúmenes de información ¿sí? entonces ahí lo que necesitamos es capacidad de almacenamiento y de procesamiento ¿sí? y todo eso lo puedo acceder a través de las tecnologías de la nube ahora eso es la frutilla del postre si querés la punta del iceberg que también es otra imagen popular por debajo de todo eso es donde lo guardo ¿no? y cómo lo gestiono y cómo hago para que bueno pero y esa que metió recién de Dalí es nueva la reentrena ¿cómo hace esto? bueno a los algoritmos les pasan estas cosas que cada tanto bueno hay que avisarle que perdió Francia por ejemplo ¿no? que Argentina es campeón del mundo esto que dijo per recién se hace habitualmente dentro de los algoritmos y lo que se hace es un reentrenamiento cada un cierto periodo de tiempo porque van cambiando las condiciones de entrada o porque hay que monitorear ¿no? esto que quizás hay ciertos comportamientos que quizás no estoy respondiendo de la manera adecuada a alguna problemática entonces para todo ese ciclo de vida de los datos desde la ingesta como decía Pablo al almacenamiento los distintos tipos de almacenamiento que hay y toda la capa de gobierno de los datos es lo que le llamamos a cómo validamos que el dato es bueno que el dato es veraz que el dato es de calidad que está actualizado que puedo acceder y que no está accediendo alguien que no debería estar accediendo todo eso es lo que llamamos el framework de gobierno de datos y también desde el punto de vista de los servicios de Amazon Web Services hay formas de gestionar eso también y por último lo que es la reportería clásica si querés que es quizás todo esto lo quiero ver en un reporte o lo quiero tomar como input no sé estoy generando una campaña de segmentación quiero hacer una promoción voy a sacar mails todo eso también es parte de los servicios de las plataformas el último el último servicio que hemos sacado justamente en línea con la inteligencia artificial generativa es lo que llamamos la plataforma Bedrock que lo que permite es utilizar modelos preentrenados que son de código abierto pero con la salvedad creo que no recuerdo si lo dijo Fer o Joao de que cuando tengo que hacer una adaptación sobre esos algoritmos mis datos los sigo manteniendo yo entonces el poder digamos o la el valor de tener ese servicio en una plataforma como Amazon es bueno mantengo la privacidad de mis datos pero también me apalanco de las capacidades de los algoritmos preentrenados para no tener que meter miles y millones de datos gestionarlo y demás como mostró recién hay para todos los gustos si quieren como resumen no estoy viendo ahí el timing no escuché la campana pero estamos ahí y remarco lo último que mencionó mencionó algo como SageMaker lo que hace Amazon es lo mismo que mostró Fer lo empaqueta y te lo ofrece como un servicio este que te recomienda Netflix la película o te recomienda comprarte determinadas zapatillas porque bueno eso se llama recomendaciones y ya bien armado todo lo que Fer mostró lo que tenés que hacer es entrenarlo para tu negocio para ver películas o vender zapatillas y ahí empieza todo el trabajo de data pero Amazon tiene 20 no sé cuántos servicios ya de reconocimiento de imágenes lo tiene Amazon lo tiene Google lo tiene Microsoft digo hoy está disponible al mercado todo eso que mostró Fer ya empaquetadito y lo más relevante es que tradicionalmente la tecnología la compramos como licencia ¿se acuerdan? yo compro licencia la pago anual por usuario bueno esto se paga por uso se paga por uso yo quiero correr Fer mencionó algo también al pasar ¿y qué hago con esto? agarro y lo meto a una página web para que mis clientes reconozcan lo consume algún servicio de la compañía ¿sí? lo puede consumir de vuelta Netflix en su página inicial para recomendarte películas y ustedes deciden según el negocio recomendaciones texto a voz es el de Alexa tenés el de imágenes forecast para hacer planificaciones hay un montón de servicios de códigos como el trofer ya armaditos disponibles que vos los consumís y los pagás por uso ni siquiera tenés que digo en términos de negocio ya no es Apex CapEx es Opex ¿se entiende? no es fuerte esto o sea yo no necesito fuertes inversiones para hacer una empresa por eso hay tantas startups haciendo esto porque tienen acceso a lo que Sol decía a la democratización o sea con un pago por uso un Opex yo tengo acceso a esta tecnología que es la misma que tiene no sé Unilever en su casa matriz digo ¿no? o NASA como decía entonces eso está disponible así que bueno he hecho este cierre con lo de Sol Joan nada recorrimos un poquito nos hemos casi transformado en tecnólogos en una hora ya estamos ¿no? estamos bien ahí no pero un poco donde venimos vimos un poquito de qué se trata esto dónde estamos qué hay disponible etcétera viendo tú que vos trabajás sobre los comportamientos sobre los usos y hacia dónde van las cosas no digo que nos digas cómo sigue pero ¿cómo lo ves? ¿qué recorrido entendés que esto va a poder tener? gracias Pablo bueno ante todo Fernando espectacular lo que nos mostraste en vivo buenísimo está bueno ver el detrás de escena de cosas que usamos todos los días y la verdad también con respecto a los datos y con respecto a los servicios de AWS hay algunas cifras cuando empezó el boom de ChatGPT por ejemplo había una cifra dando vueltas que OpenAI invertía aproximadamente entre 5 a 10 millones de dólares diarios para hacer accesible el servicio de ChatGPT cuando llegó al millón de usuarios en 5 días ¿no? que fue como también el dato más alarmante debates hay un montón hacer futurismo es muy difícil lo que podemos tratar de hacer en jornadas como esta es tratar de entender el presente bien animarnos a dar un pasito más allá hacer futurismo es muy difícil lo que yo siento a ver en primer lugar es que todo esto nos empodera como especie nos empodera como humanidad como individuos y como organizaciones ¿no? poder tener disponible de una forma tan flexible y tan adaptativa este tipo de modelos para organizaciones y para individuos nos empodera tenemos que empezar a experimentar hoy en día hay una estadística que todo el mundo ha gustado hablar de ChatGPT o de cualquier plataforma de cualquier modelo de lenguaje pero pocas personas lo probaron todavía y los debates que se están dando son gigantescos parece que todos los días tenemos una noticia que está cambiando el curso de la historia ¿no? desde la famosa carta de Elon Musk que se wasmiak Bill Gates viendo el desarrollo de inteligencia artificial hasta Sam Altman que es el CEO y founder de OpenAI ahora lanzando una empresa de criptomonedas para resolver con un ingreso básico universal para la gente que queda desplazada por procesos de reconversión o se reconvierte por inteligencia artificial así que estamos siendo testigos de un momento donde vamos a tener debates geopolíticos que vuelvo a eso es debate de gobernanza ¿no? hace pocas semanas el gobierno italiano prohibió el uso de OpenAI de ChatGPT y cualquier servicio de OpenAI por preocupaciones de privacidad que un poco lo decía Fernando ¿no? yo le tiro muy feliz le tiro todo un contrato con todos los precios con todo término de confidencialidad o le tiro un proyecto de investigación y desarrollo a ChatGPT para que me lo resuma pero todo eso queda registrado entonces la conciencia también humana y organizacional está transformándose producto de toda esta evolución tanto como Amazon ofrece servicios de recomendación también hay startups que se dedican a ciencias de datos que también ofrecen este tipo de servicios cuando uno quiere personalizar eso ahí un poco cambia la cosa porque la gran mayoría de las pymes me atrevo a decir cerca del 80% los datos no los tienen ordenados no los tienen no está todo este paso previo entonces estamos en un momento de transición como dije al principio creo que estamos en un proceso de aprendizaje tenemos que empezar a entender que todo esto nos empodera yo personalmente creo que no tenemos que porque hoy siento que lo que pasa con la inteligencia artificial y con la tecnología es que hay como dos bandos un bando de la fascinación extrema y un bando de la resistencia el otro día justo estuve en la feria del libro de la semana pasada que finalizó creo que ayer o antes ayer en la rural y había como una especie de flyers de lo que son la asociación de dibujantes argentinos en contra de inteligencia artificial no, no es un chiste esto es 100% verídico diciendo que el proceso este los va a dejar desempleados y hubo muchas tecnologías que generaron este tipo de transición en la edad media cuando se masificó la imprenta los dramaturgos tenían miedo porque decían che pará se me van a replicar mis obras se me van a ir fuera de control y ahora un poco pasa lo mismo con la inteligencia artificial la reconversión laboral quizás es el debate más grande que estamos teniendo hoy en día creo que la premisa es que el trabajo mental tiende a valer más que el trabajo manual para las próximas décadas creo que las tareas más operativas más reiterativas más peligrosas más manuales del ser humano tienen una posibilidad de automotrización cada vez mayor gracias a este tipo de modelos de lenguaje e inteligencia artificial generativa está presente en nuestra vida quizás más de lo que somos conscientes y un poco acá los chicos lo mencionaron en un montón de aplicaciones que vivimos a diario así que que tomemos esto de forma crítica tomemos este tipo de tecnología seamos conscientes de que evoluciona ritmos exponenciales adaptémonos y sigamos aprendiendo constantemente y ya que estén acá en esta jornada es un enorme paso para empezar a tomar cartas en el asunto aumentar la conciencia y aumentar las aplicaciones en cada una de nuestras esferas individual organizacional así que eso creo que es un poco el panorama no sé si la campana algunas preguntas como para poder canalizar si alguna escribió si no ya nos quedan ahí si son poquitas a lo mejor no se escucha ¿no? si lo dice no ah por el zoom claro si no pero son dos no más o no sé Pablo si coincidís de este tipo de escenarios no si yo me anoté hay algunas ahora después las preguntas hacemos un cierre y si gran parte y quería ver con las preguntas a ver si no se repiten más que nada para formularlas gracias le levantaste la mano vos no la escribiste ¿no? dale a ver comentala así y ya la veo acá Sam Altman ¿está ahora? hago un breve comentario de lo de Sam Altman ahora Sam Altman founder y CEO de OpenAI OpenAI fue una iniciativa aquí lo más que estuve involucrado hace un par de años también si no me equivoco 2017-2018 que de verdad nace como una organización sin fines de lucro para detener que la inteligencia artificial se meta o tome decisión en temas de armamentos bélicos en temas de conflictos bélicos o decisiones bélicas después empieza también a captar mucho talento de la inteligencia artificial recordemos que hasta el año hasta la década del 2010 hasta el 2010 aproximadamente el 50% del talento de la inteligencia artificial tenía Google y Amazon entonces empezó a democratizar cómo es el talento un poco y se hizo famoso por el 2023 por el lanzamiento público de Chat y PT lo que está haciendo Sam Altman ahora es lanzar a una empresa de criptomonedas que busca trabajar el concepto de ingreso básico universal concepto que se viene debate histórico de hace un montón de tiempo que él lo que está buscando es que las personas se puedan identificar y si son humanas y si se no sé cómo va a ser la prueba si fueron desplazadas por la inteligencia artificial de su empleo van a cobrar un ingreso básico universal en una criptomoneda que está juntando ahora 100 millones de dólares en funding para hacer esto así que es un poco la novedad de ayer de Sam Altman en este lanzamiento público pero si surgen estas posturas que también no hay que analizarlo solamente de forma técnica hay que analizar todo el ecosistema comercial y del capitalismo que estamos transitando acá las dos preguntas tienen que ver con la inteligencia artificial en sí mismo una oferta la hago vos porque un poco lo mostraste en el modelo obviamente hay un modelo se desarrolla y cómo hacemos para que ese modelo no es que no tenga sesgo sino que no replique sesgo si te da algo que pareciera que no está bien digamos que no replique primero un modelo es una representación digamos matemática de un problema esa representación matemática vos la podés ir cambiando y la vas entrenando y va evolucionando ¿no? cuando nosotros cuando definís un modelo definís los datos de entrada que va a tener pero después antes de lanzarlo al mundo tenés que agarrar y poner los filtros tenés que ir haciendo un fine tuning ¿no? para evitar digamos que tengan esos sesgos esas cosas si no lo haces es muy riesgoso cuando salió por ejemplo lo de Microsoft esto que lo tuvieron que pagar de un día para el otro porque empezaba a hacer comentarios racistas en Twitter una empresa algo de Microsoft una locura cuando salió lo de Chat Chippity la gente Google decía pará yo no puedo salir así tan rápido porque tengo mucho que perder si me sale mal ¿no? este Chat Chippity al principio cuando salió decía un montón de incoherencias ¿no? te inventaba no sé acuerdos una vez jugando en la empresa ¿no? estábamos haciendo pruebas y decíamos bueno hablame del conflicto de Israel y te tiraba acuerdos que no existían ¿no? entonces bueno después con el tiempo fue evolucionando y fue mejorando y bueno es tener un poco hay que ser bastante precavido con qué es lo que vos mostrás o qué es lo que vos publicás bien hay un comentario nada más solo para complementarlo de Fer el problema no es del algoritmo no, no, no totalmente no es del algoritmo el sesgo el algoritmo que tiene sesgo exactamente el sesgo está en cómo entrenamos cómo lo alimentamos a ese algoritmo y en función de eso es el resultado ¿no? lo mismo los algoritmos que hubo hace unos años de hecho es un caso de estudio en el EMBA para selección de personal entonces es una empresa tecnológica y yo le doy el historial de los perfiles de las personas que trabajan en la empresa tecnológica que son el 80% o más menos hombres y bueno claro después me va a empezar a sacar como candidatas a las mujeres y así con cualquier otra cuestión pero el tema es el sesgo es humano de cómo entrenamos cómo generamos esas salidas y ahí está este debate digamos de bueno quién regula cómo se entrenó Chad Chippity ¿no? qué está absorbiendo como decía Farno Garbage in Garbage out bueno wow sigue diciendo incoherencias ¿no? lo dijo Marcos Galperin quería complementar sí quería complementar porque todo esto está generado por humanos ¿no? solo que hombre persona como Fernando y muchísimos científicos de datos programadores y la humanidad está llena estamos llenos de sesgos nosotros no es que esto está puesto en forma divina por una entidad de afuera y a disposición de la humanidad estamos llenos de sesgos hay un documental muy bueno lo recomiendo que se llama Coded Bias que habla sobre todo lo que es sesgos en algoritmos si alguno después lo quiere buscar seamos conscientes de eso como Fernando dice del caso de Israel Marcos Galperin hace dos semanas o veinte días publicó un tweet donde le preguntaba Marcos Galperin a Chachipity 3.5 quién era Marcos Galperin y le decía Marcos Galperin es el fundador de Agrolinas Argentinas y de Globant y de no todo no todo es verídico también entonces tenemos que desarrollar un pensamiento crítico respecto al uso y abuso de todo esto y tenemos que recordar que la tecnología evoluciona mucho más rápido que los marcos regulatorios y que la política en este 2023 año electoral en Argentina esto debería estar en la mesa de discusión porque está transformando a ver salió la semana pasada un informe del Foro Económico Mundial sobre lo que es desplazamiento laboral y recomercial laboral producto de la inteligencia artificial que calcula que el 25% de los empleos en Argentina en los próximos cinco años van a ser afectados positivos o negativamente por la inteligencia artificial el 25% de los empleos en Argentina van a ser afectados en los próximos cinco años positiva o negativamente por la inteligencia artificial y si miramos el vaso medio lleno Argentina es el país de Latinoamérica mejor preparado para esta reconversión laboral que estamos transitando entonces les va a terminar afectando esto a todos tenemos que ser conscientes totalmente gracias a ver y la otra pregunta tiene que ver con unas reflexiones que me anoté de las charlas que hemos tenido una de las cosas que escuchamos tiene que ver con que todo esto son habilitar capacidades se trata de poner a disposición nuevas capacidades y en el sentido de democratizar que tengamos acceso a y eso me parece relevante lejos de tenerle miedo tenemos que tener la capacidad de poder ser habilitadores de una tecnología en este caso un recurso que está empezando a estar disponible eso claramente baja barreras de acceso y empieza a pensar en escala y de vuelta empieza a poder hacer cosas que antes no estaban a la mano que se podían hacer no solo startup me refiero análisis clínicos llegar a conclusiones que antes tal vez no podía llegar a tener porque mi mente no daba para procesar tantos datos a la vez entonces nada empezamos a ver cosas que antes no ocurrían y eso me lleva a la segunda reflexión que un poco lo que decía lo que decía recién Joan es que se van a abrir debates definitivamente se van a empezar a cuestionar paradigmas que antes no teníamos hay algo que nos pasa siempre por ejemplo y lo hemos vivido nosotros lo hemos transitado nosotros hace 20 años ¿quién ponía un número de tarjeta de crédito en una página web? nadie hoy es prácticamente un dato público lo ponemos en todos lados en la página pedido ya lo pongo a Uber se lo doy a todo el mundo mi dato los comportamientos van cambiando no está mal que haya un debate no está mal que nos planteemos estos paradigmas ¿cuál? el de los sesgos todo lo que me dice el chat ¿está bien? no, pará a ver déjame ver miremoslo ¿qué datos tiene? porque si las 24.000 fotos son de perro probablemente nunca me diga que sea un gato ¿no? entonces se abre en debate se abre en la interpretación o sea está buenísimo pero yo tengo que tener la capacidad de interpretar tengo que tener esa capacidad que es indelegable es humana ¿sí? la reconversión laboral definitivamente o sea yo no sé si va a reemplazar o no lo que seguro va a ocurrir que aquellas personas que no sepan trabajar con tecnología su probabilidad de ocupación va a ser tendiente así no sé si nos va a reemplazar la tecnología pero mínimamente tenemos que tener un conocimiento para poder interactuar con la tecnología después todo esto de que es fake y que no es fake creo que eran las fotos del papa eran ¿no? que salían con esa campera blanca yo pensé que era la campera del papa y la de boca también y la de boca claro entonces empieza a haber esas cosas nos tenemos que empezar a acostumbrar a cuestionarnos paradigmas cada vez más rápido algunos los superamos con la tarjeta de crédito otros todavía no la confidencialidad subimos fotos por todos lados ponemos fotos de nuestra vida privada y que nada ahora nos preocupa porque está el chap chipití hace 10 años no me preocupaba poner en facebook todo lo que así con quien me reunía y lo bárbaro que la pasaba entonces todo esto se va abriendo y está buenísimo y si eso lo llevamos a una escala mayor y volviendo a cómo comenzamos la charla esto es un recurso más no dejo de lado la mirada geopolítica ¿no? porque es como todo recurso ¿no? el que lo tiene digo si yo soy el director de recursos humanos o soy el responsable de un área tengo 10 empleados o tengo 100 y el poder es uno u otro si yo soy el responsable de un área que manejo un presupuesto de un millón o manejo un presupuesto de 100 millones bueno el poder es otro ahora si yo soy un responsable de un área que manejo un conjunto de datos o manejo tonelada de datos probablemente el poder también sea distinto no lo voy a compartir ¿y para qué querés ese listado de ventas? ¿qué tiempo? o sea dámelo compartilo es dato es valor vamos a empezar a ver a nivel geopolítico países o empresas estas discusiones estas rupturas que decíamos al principio que antes ni se nos ocurría plantearlas a partir de un nuevo recurso que es el dato ¿sí? bueno siendo ah perdón sí 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 claro sí no te la damos claro sí sí Matías ¿no? Matías la tecnología la inteligencia artificial avanza exponencialmente y lo que son los marcos regulatorios están muy por detrás yo trabajo por una empresa israelí la sede central de Mytronics está en Israel y me toca viajar todo el tiempo y las regulaciones y las ¿cómo diseñamos nosotros los productos y las soluciones digitales que brindamos están bajo GDPR de europeos que en Argentina no tenemos el nivel de conciencia por ejemplo damos el número de WhatsApp libremente nosotros y nos pueden mandar mensajes negocios libremente cosa que el nivel de conciencia quizás en otros países es mayor y no no te voy a dar mi número de WhatsApp es demasiado privado firmar este opt-in ¿cómo son los términos? ¿qué hay por detrás? entonces por eso también es tan importante los marcos regulatorios que acompañen a este crecimiento exponencial y la conciencia por eso universidades por eso gobiernos por eso escuelas tienen que tener este tipo de debates porque es algo que sucede hay una brecha ahí muy grande yo siento que hay como una especie de descontrol como en este la consultora Gardner siempre publica todos los años una teoría que se llama el hype cycle el hype cycle es la teoría de la sobreexpectación de la consultora Gardner nosotros estamos justo en el pico inflado de expectativas de la inteligencia artificial estamos en el pico inflado de expectativas ustedes ingresan todos los años no se publicó también en el 2023 se publica a mediados de año y básicamente empieza a dar una foto del mapa de las tecnologías emergentes de en qué estadio está cada tecnología cuando estamos viviendo un pico inflado de expectativas surgen este tipo de debates surge el descontrol surge el exceso de reglas surgen los bloqueos no che bloquea el desarrollo pero cómo voy a bloquear con la carta mientras Elon Musk firmaba esa carta del Future of Life Institute por otro lado estaba reclutando 300 data engineers para hacer una empresa nueva de AI entonces las miradas no son tan lineales en ese sentido y ahí surge un poco de descontrol como en otros tipos de tecnologías Ernesto son menos 10 estamos ya para hacer el break bueno seguimos charlando así podemos después pasar el panel le agradecemos a los tres Per, Sol y Joan muchas gracias y pasamos al break entonces dale gracias bueno vamos a arrancar esta segunda ¿el break bien? sí tranquilo está lindo el solcito estaba fresquito antes ahora está mucho mejor bueno vamos a arrancar este segundo panel ya que ahora son todos tecnólogos nos pusimos al día con la tecnología y vimos les cuento abrieron hasta un código Python así que están hablando con tecnólogos tenemos alguna audiencia corrimos un algoritmo se entrenó vimos bastantes cosas así que bueno la idea ahora es con un poquito la charla introductoria que hemos tenido ¿qué hacemos con esto? ¿cómo lo usamos? a mí me gusta usar esta palabra de disrumpir ¿cómo lo usamos en nuestras organizaciones en la industria en determinado proceso de negocios ¿cómo podemos aplicar la inteligencia artificial en nuestras organizaciones? entonces para eso hemos invitado un panel bastante heterogéneo en términos de la empresa que representan Cami como les decía yo ya les conté un poquito quienes venían Cami ella es data science de formación se va a presentar pero tiene una startup y cómo ella empezó un negocio a partir de inteligencia artificial Eli es responsable de Uber para la región y nos va a contar cómo era nativa digital ellos nacieron con esto y Sergio es el responsable de John Deere en la Argentina y también una empresa de 180 años de manufactura industrial clásica no sé cómo llamarla ¿qué están haciendo? me sorprende realmente me queda curiosidad saber qué están haciendo entonces si les parece yo les voy a pedir si querés Sergio comenzá presentate y contanos un poquito qué hace John Deere ok ¿se escucha bien ahí? yo estoy siempre peleando con vamos a hablar de tecnología y empiezo peleando con el micrófono bueno John Deere como decía Pablo es una empresa sí más que centenaria más de 180 años es una empresa global multinacional que es líder en maquinaria agrícola en el mundo y también un jugador muy importante en lo que es equipos de construcción máquinas amarillas son más de 60.000 empleados a nivel global y lo que es aquí en Argentina tiene presencia desde 1958 también líder en el mercado y aquí tenemos tres plantas industriales la principal que está en Granadero Baigordia al norte de Rosario que fabricamos motores diésel para todas las máquinas John Deere que se fabrican para el mercado sudamericano principalmente exportamos motores a Brasil y también tenemos líneas de montaje de tractores y cosechadoras para el mercado local la otra planta es Pla que fabrica equipos de pulverización y siembra que está en Las Rosas y hay una planta más chica en Campana que fabrican botalones de fibra de carbono para pulverizadoras aquí en Argentina somos unas 1.500 personas de empleados directos y se suman casi 2.000 más de la red de distribución vos querés que cuente después avanzamos un poquito más Elis te querés presentar y contar un poco de tu compañía bueno que tal gracias por la invitación a este foro un gusto yo soy Elis Frías ingeniería industrial egresada de Litva donde fui también docente varios años y hoy soy general manager para la operación de Argentina Uruguay y Paraguay de Uber Uber para los que no lo conocen es una plataforma de movilidad que de cara a los usuarios se ve como una app pero yo siempre digo que es la pequeña punta del iceberg de toda la tecnología y de todo el desarrollo que hay atrás para que cada persona pueda tener un viaje en el momento que lo necesita del tipo que necesita hacia el lugar en donde lo necesita buscamos conectar y en eso entender también las necesidades tanto de nuestros usuarios como de los socios conductores que se suman para generar ganancias en la aplicación y tenemos una identidad como decía Pablo ya digital desde su concepción de cómo podemos usar la tecnología para mejorar algo tan cotidiano y tan fundamental en nuestras vidas como es la movilidad y que es algo que hoy atraviesa todos los sectores de la compañía desde la operación diaria hasta lo que son todos nuestros sistemas de toma de decisiones y eso es un poco lo que les quería contar super gracias Eli Cami como ustedes apenas 5 pero bueno venimos creciendo mucho por suerte yo trabajo en libro de pases no creo que muchos de ustedes lo conozcan acá ojalá que en unos años ya sí nosotros lo que hacemos bueno yo ahí soy cofundadora y chip de datos y de producto de la startup que es Argentina y nosotros lo que hacemos que algo bueno es un tanto divertido estamos en Argentina nos encanta el fútbol conectamos con inteligencia artificial jugadores agentes y clubes para poder que se conecten hacer buenas recomendaciones para que ellos puedan integrarse o no a un plantel y bueno obviamente nos empoderamos de los datos y la inteligencia artificial para poder hacer estas recomendaciones super y sos data science sí científica diseñadora gráfica y científica de datos muy raro bueno o sea me recuperé podríamos decir estamos bien estamos bien bueno ellos ya lo saben pero acá tenemos un televisor donde da los 7 minutos que tenemos de intervención cada uno ellos ya lo sabían esto es un secreto entre nosotros pero bueno Eli a ver contanos entonces un poco algo que diste de introducción de Uber contá la propuesta de valor digamos como monetiza como negocio vamos a entender un poquito el negocio de Uber y donde la inteligencia artificial aporta ese negocio que genera vos hablás de segmentos de distintos servicios un poco una introducción de todo lo que es Uber propuesta de valor como monetiza y donde juega la tecnología perfecto bueno a ver en cuanto a lo que es el modelo de negocio es nuestro y la monetización o sea nosotros lo que vendemos y lo que vivimos es de nuestra plataforma digital y de justamente prestar el servicio de tecnología en este caso ustedes toman un viaje hay un conductor que está contratando el servicio de la plataforma y pagando una comisión por utilizar la plataforma y conectar con ustedes a través de incluso que eso incluye desde todo lo que es la plataforma de asignación hasta lo que es medios de pago toda la gestión financiera o sea tomamos nosotros toda la infraestructura para que una persona se pueda dedicar a dar un viaje y cobrarlo todo simplemente conectándose con una app tiene todo el paquete solucionado y eso cuando hablamos del negocio de movilidad después tenemos también otros negocios que todavía no están presentes en Argentina pero en otros países sí como todo lo que tiene que ver con servicios hacia restaurantes delivery de comida Uber Freight que tiene que ver con todo lo que es logística ya más de camiones o logística más pesada incluso tenemos servicios de puerta a puerta como Direct que buscan suplir o ser una nueva opción en la última milla conectando desde más atrás la cadena de suministro a las casas lo que antes uno podía conseguir en un supermercado ahora quizás lo puede conseguir directamente desde Unilever del depósito central mediante estas soluciones tecnológicas de última milla entonces ¿cómo usamos los datos en esto? como decimos es nuestro core es la propuesta de valor y yo creo que hay tres grandes columnas en las cuales intervienen los datos y las inteligencias artificiales una que es la menos real time y la más procesada es para tomar decisiones de negocio les cuento un poco de eso pero tenemos muchísima extensión de datos y de formas de visualización para ir mejorando y para ir construyendo nuestro negocio en cada mercado después tenemos la segunda pata que es la personalización y que actúa quizás no en la macro pero tampoco en tiempo real tiene más que ver con ustedes cómo lo usan y cómo adaptamos el servicio a cada uno y la tercera que sí es para la operación en momento real desde lo que es coordinación con el GPS el momento de asignación de un viaje cuál es el mejor conductor que les puede llegar a tocar a ustedes y todo eso tiene que ver con lo que consumimos de data del usuario para poder en ese momento ser procesado por un algoritmo que elige y que entiende cuál es la mejor opción y entonces hace una propuesta y que no es solamente que empezó siendo una propuesta quizás de distancia hoy tiene un montón de otras variables en el medio como qué tan atractivo es el destino para el conductor probabilidad de aceptación probabilidad de que el usuario cancele o no cancele temas de seguridad que es un ejemplo que voy a andar después entonces en esas tres verticales creo que hay diferentes niveles de importancia y de cosas que tenemos que trabajar cuando hablamos de decisiones de negocio la data es muchísima y creo que el trabajo pasa por entender cuáles son aquellos datos que realmente son útiles para tomar una decisión por ejemplo de precio por ejemplo de lanzamiento de un nuevo producto de extensión de los servicios que tenemos en una ciudad porque uno no basta con consumir la data sino realmente entender y si ustedes están trabajando en negocios con datos van a saber que de repente tienen un mar de información que no saben para qué usar o cómo procesar o qué es lo relevante y qué no es lo relevante entonces ahí lo importante es cómo vemos las tendencias macro más allá de la volatilidad del día a día y tenemos inteligencias artificiales que nos ayudan un poco con eso incluso con cuáles son esos leading indicators o sea cuáles son esas métricas que cuando se empiezan a deteriorar pueden predecir un deterioro en el negocio más adelante y sobre las que tenemos que tomar acción antes y que es algo que el ser humano mirando toda la macro requiere mucha experiencia y mucho tiempo de procesar toda esa información entonces en ese sentido las inteligencias artificiales nos están ayudando a cortar camino y a decirnos mira por acá pero todavía hay un factor también humano muy importante en la interpretación de esa data esto se destruyó a Perú una tormenta de nieve en Comodo Rivadavia eso es lo que pasó no está pasando algo en el mercado entonces el contexto la interpretación y la traducción al mundo real y a decisiones de esos datos son la parte en la que nos complementamos con las inteligencias artificiales como nuestros partners para poder llevarnos a ir a mirar al lugar correcto y apuntar hacia las decisiones y hacia las acciones correctas que tenemos que tomar en el segundo en el segundo eje y cuando pensamos en esa personalización no importa tanto la macro del mercado sino vamos bien vertical en el usuario que te importa a vos que es distinto a lo que te importa a vos como es cuando ustedes si usan Uber y ven la app las opciones que les da UberX Comfort Taxi eso no es igual para todos los usuarios depende de su comportamiento depende de lo que han elegido en el pasado depende de la hora depende de si son personas que suelen viajar en horas pico y les queremos ofrecer esperar un poco para pagar menos porque también pueden ser sensibles a precio en ese lugar de personalización todavía no es necesario que la data llegue en tiempo real porque estamos basándonos en experiencias pasadas pero sí es necesario que mantengamos ese nivel de granularidad para poder entender patrones y para poder ofrecerles lo que ustedes quieran porque el usuario del futuro cada vez más espera y necesita una experiencia personalizada y que no sea exactamente la misma oferta para todos en el mismo momento y para todas las ocasiones y un caso muy evidente de esto es si alguna vez toman un viaje al aeropuerto o desde el aeropuerto seguramente unos minutos más tarde la app les va a ofrecer que la próxima vez reserven un auto porque sabemos que es un momento de estrés en el que uno no se quiere arriesgar a que el auto no venga a que cancele o que llegue tarde entonces por ejemplo ese es un ejemplo muy píldora muy chiquito de un caso de personalización para los que usamos ese dato y por último en cuanto a lo de tiempo real un poco les conté el sistema de asignación de viajes tenemos algunos otros ejemplos que me gustaría comentarles también de seguridad pero es lo que hace ahí lo importante la mayoría es data cruda porque no tenemos tiempo de procesarla ustedes están pidiendo un viaje y en ese momento hay un montón de sistemas atrás que están pensando cuáles son todos los conductores que tenemos alrededor dónde están los más cercanos cuáles son los que tienen mayor probabilidad de éxito con este viaje o incluso vale la pena hacer este viaje ahora o nos conviene esperar un poco más y todas esas decisiones las está tomando el sistema en tiempo real y cada vez se incluyen más variables que tienen que ver con ustedes con la ciudad en la que operan con la oferta en ese momento incluso con el clima de una ciudad en un determinado momento y eso es lo que nos ayuda a tener esa eficiencia en la oferta correcta a la persona correcta en el momento correcto super vieron cuando a veces hablamos de data driven organization se entiende viene por acá levanto a la mañana y miro los datos para que hago obvio hay 120 directores técnicos de fútbol presentes somos todos directores técnicos y hay otros tantos virtuales entonces contanos qué hacen de vuelta propuesta de valor cómo monetizan y cuáles son en Uber más o menos nos imaginamos qué hacen pero qué hacen ustedes quiénes son tus clientes contanos un poco el negocio y obviamente cómo aplican la inteligencia artificial sí creo que ahí lo interesante y bueno lo estuvieron también charlando en el primer panel de cómo de una problemática y eso es mucho el modelo de las startups obviamente él está hablando de Uber están unos pasos cuanto adelantados que nosotros pero de cómo de una problemática que uno ve habitual ya sea porque está en un ámbito laboral o mismo porque se apasiona por un deporte y quiere mejorarlo empieza a haber un negocio la problemática que nosotros veíamos era tenía distintas aristas veíamos que por un lado la carrera del futbolista era muy compleja solamente el 1% de los jugadores que quieren ser profesionales lo logran o sea el número es muy muy bajo lo vemos todos cuando vamos a la cancha a un estadio lo vivimos en el mundial lo que significa tener esa posición de jugar en una cancha y convertirte en jugador no es fácil más allá de que desde nuestro lugar por ahí queremos que hagan un montón de cosas que después nos quejamos o nos cuesta de ese lado pero la realidad es que convertirse en jugador profesional no es fácil es muy difícil requiere de un montón de contextos variables apoyo familiar y sin dudar encima acá en Latinoamérica que lo que implica para nosotros el fútbol y lo que implica para el contexto familiar y social también entonces veíamos ahí una problemática muy grande y cuando empezábamos a analizar y bueno mismo el otro cofundador ese jugador de fútbol lo vivió como en primera en primera persona toda esta experiencia veíamos muchas variables de por qué no llegaban a convertirse en jugadores profesional y siempre veíamos la misma variable la falta de oportunidades nosotros hoy en el ámbito laboral lo vemos atrás de LinkedIn como una plataforma como LinkedIn nos amplificó nosotros nos podemos conectar y conocer desde ese lugar hoy los jugadores no tienen un espacio similar donde puedan mostrarse no importa si estás en el interior del Chaco o si estás en la capital federal bueno todos cómo pueden mostrarse y mostrar su talento y ser una vidriera para que venga un club tanto de Europa de Estados Unidos o de Medio Oriente y te puedan ver ya después si te van a contratar o no depende de un montón de variables que obviamente nosotros no controlamos por supuesto que vamos a trabajar en eso pero sin duda ahí veíamos una problemática grande y por la otra contrapartida que es la parte por ahí más de negocio y la parte de los jugadores lo veíamos más como una parte más social y de compromiso de lo que queremos que suceda los clubes los clubes invierten mucho dinero en esos jugadores que después o los dejan libres porque no les pueden dar una oportunidad no pueden firmar un contrato y o ese jugador termina renunciando también a su sueño por esa falta también de oportunidad desde la parte de vista del club es un negocio porque obviamente invierten esos jugadores que después no tienen un rédito económico de una futura venta o de un pase o un préstamo y por otro lado tenés al jugador que tiene que renunciar a su sueño y dejar esa carrera entonces con toda esta batería y por supuesto no mencioné el rol de agente pero la gente es súper importante y es un intermediario que ayuda al jugador ayuda al club a también unir esas partes pero qué pasa si ahí empieza el momento del sueño emprendedor donde empezamos a soñar con un futuro mejor y empezamos a plantearnos bueno qué pasa si hay una plataforma donde todos los clubes de fútbol del mundo donde todos los agentes del mundo y donde todos los jugadores se pueden mostrar y se pueden conectar y hablando también de lo que mencionaban antes con respecto a la nube y cómo usar tecnología de la NASA al post de un negocio bueno cómo nosotros tecnológicamente podríamos crear un aparato de infraestructura que permitiera cargar un montón de información un montón de datos para esos clubes recomendarles tanto para la entrada como para salida de jugadores cuáles son los mejores candidatos para ese rol y a la vez traerte una persona como decía no importa si es Argentina de Uruguay está en África o está en Medio Oriente es lo mismo todos tenemos las igualdad de condiciones la complejidad ahí entra es donde bueno cuáles son los datos videos información personal estadísticas detestas físicas salud estudió tiene hijos tiene familia todo el contexto que es un jugador que no solamente es una porción sino que es lo que nosotros llamamos y lo denominamos como este 360 con todo eso ¿qué tenemos que ir? bueno buscar millones y millones y millones de datos nosotros empezamos a generar una base propia de datos de jugadores pero después también hay bases de datos ya disponibles en función de API para poder adquirir y poder acelerar también nuestro negocio entonces lo empezamos a hacer empezamos a contratar servicios a contratar datos de ligas empezamos a acceder a más puntos de información para poder volver nuestro logaritmo más completo ¿qué hacemos hoy a nivel negocio? a los clubes que son nuestros principales clientes los clubes y los agentes son nuestros clientes les damos un servicio SaaS de software SaaS service con una membresía mensual donde ellos pueden acceder a este algoritmo que les recomienda tanto para la salida como la entrada de jugadores al jugador nosotros no le cobramos porque no es donde queremos monetizar es al al usuario que le queremos dar el lugar para que pueda mostrarse y todo esto que venimos hablando de la igualdad de condiciones y desde ese lado para nosotros no importa en realidad si importa si un club consigue uno o diez jugadores pero para el club la suscripción es la misma y obviamente nosotros no interferimos en el tema de los pases y por ahí ese negocio que es un negocio muy grande estamos hablando de un negocio de siete billones de dólares pero entendemos que nuestro negocio no va por ahí y no es desde poco de lo que queremos hacer y por supuesto todo lo que estoy hablando sin acceder a tecnología sin tener inteligencia artificial que en tiempo real me pueda recomendar para este club cuál es el mejor jugador nosotros no tendríamos este negocio por ahí tendríamos un montón de personas haciéndolo pero para nosotros escalarlo sería muy complejo y muy difícil entonces creo que lo interesante acá y un poco creo que es lo que venimos a debatir y pensar es cómo a través de problemáticas que vemos en el día a día empezamos a ver negocios y cómo estamos en un buen momento para hacerlo yo no tengo duda que si en otro momento hubiésemos pensado esto no lo hubiésemos podido desarrollar tecnológicamente porque estamos en el momento justo con las herramientas adecuadas solamente el trabajo más interesante que también es lo que hablaban antes del humano de determinar de ver dónde hay una brecha y realmente pensar cómo queremos construir ese futuro creo que el concepto va por ahí la realidad es que hoy tenemos todo muy fácil pero a la vez es muy complejo nosotros recién estamos en ese proceso de crecimiento pero creo que tenemos las herramientas los recursos solamente hay que ver bien hacer los análisis respectivos y necesarios para entender por supuesto hacia dónde va el negocio pero hoy entender a la inteligencia artificial como potencia y ayuda a que estas cosas realmente sucedan que creo que en otro momento como mencionaba antes nosotros no lo hubiésemos podido hacer como lo hacemos ahora super y es bien relevante porque empezamos a conectar con la charla de la mañana habló de escalar ¿se acuerdan cuando creo que sole se habilitar capacidades si estas capacidades no estarían habilitadas no podría hacer su negocio fíjense la cantidad de servicios que él mencionó a partir de una misma materia prima empiezo a generar servicios cosas que a veces ni nos damos cuenta como usuarios y están allí y nos hacen al final del día una mejor experiencia y tomo un temita técnico pero también relevante Cami mencionó al pasar API ¿les suena? API es una porque lo importante es data data y cuando Eli menciona la data claro toda la data viene de nuestros comportamientos donde estoy posicionado como pague cuanto viaje que tan bueno o malo es el conductor es como data propia pero Cami se empezó a hablar de comprar data empezó a hablar de fuentes externas la más fácil es el clima y menciona Eli y dice si yo correlaciono esta baja este río con el clima de Comodoro de Comodoro de Comodoro tal vez hubiera dado el Eureka el INSEE y dice ah mira esto ocurrió por esta tormenta y yo correlacioné y mencionó Cami fuentes externas cuando hablamos de datos no es solo el ámbito de la empresa es los datos la API es un protocolo que me permite comunicarme con fuentes externas en un mismo idioma cada vez que yo tomo un Uber pago con Visa Uber no tiene que escribir tarjeta Pablo número importe ya está estandarizado eso va y viene todo el tiempo y la aprobación del pago vuelve y los datos del que viajó con la tarjeta vuelve ok pagado eso está estandarizado eso es un API en la forma en la que yo interactúo llevo y traigo datos Cami lo mencionó al pasar pero imagínense todos los datos que ella necesita de terceros no es solo el jugador si se va a hacer un estudio a Deragopian le tiene que dar los estudios y si la liga y la televisión lo puede filmar para ver debe haber un montón de datos que hoy a lo mejor no nos damos cuenta porque nosotros pensamos o solemos pensar nuestras organizaciones en el perímetro que conocemos y esto es lo que nos está invitando a estar afuera del perímetro por eso se habla tanto de server security porque ya no tiene que tener la idea de poner un alambrado y nadie entra yo estoy todo el tiempo comunicado afuera todo el tiempo voy y tomo datos de terceras partes ¿cómo no va a ser relevante la seguridad? y escuchamos todo el tiempo hackeo vos Fer contabas que habían hackeado los pagos las prepagas claro está todo el tiempo yendo y viniendo a buscar datos entonces fíjense como determinada capacidad che que bueno Cami tenés un montón de datos la pone en situación sí pero pará ojo en la seguridad esto de capacidades de empezar a habilitar y la pregunta que me deben estar haciendo me dice Pablo ¿qué invitaste a una empresa de tractores? ¿qué hace acá? estamos todos con nativos digitales otro inmigrante digital como yo eso está bueno porque somos dos Sergio eso está bueno pero ¿qué hace una empresa de tractores acá? Sergio nos contás qué hace John Deere propuesta de valor cómo monetizan y cómo están incorporando estas capacidades de inteligencia artificial ok bueno decía John Deere es líder en maquinaria agrícola una empresa muy tradicional en el sentido de haberse dedicado durante muchísimos años a diseño manufactura y venta de equipos obviamente también con la parte de postventa repuestos y servicios donde la monetización es la básica tradicional del P por Q del margen por la cantidad vendida obviamente cuando llegó la ola tecnológica la transformación digital John Deere decidió estratégicamente decir me pongo arriba de esa ola y me transformo en líder de tecnología en la maquinaria agrícola ese es el objetivo estratégico y la pregunta es bueno ¿de qué manera? no ya vendiendo simplemente un tractor una cosechadora una sembradora sino vendiendo soluciones al usuario al cliente final al protector agrícola en todo su sistema de producción ¿qué significa el sistema de producción? con un productor de maíz desde la siembra hasta la cosecha o sea John Deere está presente ahí con tecnología y a lo largo de toda la vida del ciclo de vida de los productos entonces ¿cuál es el objetivo ahora de la nueva monetización a partir de la tecnología? bueno los ingresos recurrentes a partir de vender servicios digitales eso va a ser paulatino obviamente no es de un día para el otro pero está en el camino ¿de qué forma? bueno los productos de John Deere ya han tenido realmente mucha tecnología en el sentido de sensores transductores procesadores interfaces etcétera etcétera que en un principio permitían monitorear el desempeño de esos equipos desde un punto de vista de la salud del equipo para mantenimiento preventivo básicamente eso generaba datos ya una cierta base de datos del desempeño de los productos en el campo a partir del año 2018 esos equipos empezaron a generar otro tipo de datos ya datos agronómicos o sea una sembradora cuántas semillas plantó por hectárea por lote por surco una cosechadora cuál fue el rendimiento de esta cosecha una pulverizadora cuánto herbicida cuánto fertilizante etcétera etcétera toda esa cantidad de datos obviamente relacionados con el geoposicionamiento la conectividad y demás van a la nube y a partir del 2018 también se empezaron a interactuar la plataforma John Deere que es el Operation Center con otras ya debemos tener más de 60 aplicaciones o plataformas diferentes que interactúan en ese Operation Center y uno dice ¿qué otra plataforma? bueno desde mapas de drones mapas satelitales que te dan la topografía la humedad del suelo el recuento de malezas el índice verde etcétera etcétera toda esa cantidad de datos obviamente el usuario tiene acceso hoy en día a partir de la aplicación de John Deere desde su teléfono celular y obviamente también en un lugar físico al que llamamos centro de soluciones conectadas hoy en día cada concesionario tiene un centro de soluciones conectadas donde se juntan físicamente el gestor de la producción agrícola el dueño del campo quien le toque el agrónomo el técnico del concesionario y se toman decisiones a partir de datos ese es el punto crítico o sea ya estamos hablando de una agricultura abierta y colaborativa donde se toman decisiones a partir de datos ¿qué tipo de decisiones? desde la planificación de la campaña a partir de todos los datos acumulados de los últimos 3, 5, 10 años a el monitoreo en tiempo real de lo que está ocurriendo en ese momento con la flota de las máquinas agrícolas haciendo las operaciones correspondientes al sistema de producción y ahí es muy importante el tema del concepto del ecosistema o sea uno dice bueno todas estas plataformas distintas ninguno es ni socio ni competidor es una red de proveedores que interactúa con Sinergy en beneficio del usuario final en este caso el productor agrícola Yondir tiene ya en su plataforma que lo gestionan directamente los concesionarios desarrollan los paquetes paquetes customizados para agrónomos customizados para pulas de siembra para contratistas se está incorporando el módulo financiero o sea ya tienen para ver el precio de los commodities futuros y demás y se está expandiendo también para que eso pueda dar servicio a las operaciones auxiliares de la operación agrícola en sí de la producción agrícola como ser solvas camiones etcétera hoy en día Yondir ya tiene 4000 máquinas ya interconectadas en el campo que cubren más de 7 millones de hectáreas para que tengan una idea Argentina está cultivando entre 30 y 35 millones de hectáreas o sea es un proceso que va avanzando rápidamente porque comenté que empezamos en 2018 todo eso junto a lo que es la agricultura de precisión que hoy en día uno puede ya saber dónde pone la semilla qué profundidad en qué cantidad qué cantidad fertilizante qué cantidad de herbicidas etcétera etcétera ya podemos decir que el usuario final el cliente final puede gestionar ya no un campo un lote un surgo ya se gestiona a nivel planta algo muy interesante también Pablo hablaba de ciberseguridad la nube de Yondir está siendo compartida con los usuarios de Yondir o sea tiene cada uno su mini nube donde guardar sus datos y sus aplicaciones y bueno avanzando realmente a una velocidad estuvo bien la verdad que es súper interesante y vamos ahora a entrar entonces a un ejemplo concreto ya nos dieron pantallazo de la empresa y cómo van con esta dimensión data inteligencia artificial Cami contanos un ejemplo comercial bien concreto cuál es el caso de uso como solemos decir qué van a resolver dónde usan inteligencia qué cosas no hubieras podido hacer si no estuviera hecho contanos un casito y vamos a ir barriendo después con los demás totalmente y acá los directores técnicos por ahí me pueden debatir a ver si lo que vamos a decir va por buen camino bueno hoy nosotros como les contaba nuestro servicio es un software as a service donde lo que hacemos es trabajamos con cada club no voy a decir el nombre para no generar acá competencias de equipos donde cualquier club de primera división de Argentina puede venir y decirnos bueno para este mercado de pases ahora el mercado acá en Argentina abre en julio agosto todavía se está terminando de definir la fecha voy a necesitar encontrar un jugador para esta posición actualmente tengo a este nombre de apellido que tiene todas estas estadísticas avanzadas nosotros ahí lo que hacemos es entender cómo se comporta ese jugador en esa liga con los mismos jugadores de su misma posición y ahí lo que generamos es un perfil estadístico por posición y por liga con eso lo que nosotros hacemos es vamos a los millones de datos que tenemos que como bien decíamos es de fuentes variadas muchas son propias otras son externas como hablábamos de API compramos distintas soluciones para ser más robusto nuestro modelo y también tenemos la información propia del club y con toda esa batería de información lo que hacemos es trabajar en este modelo y efectivamente le decimos mira para este mercado de pases para este lateral derecho que estás buscando que vos te querés enfocar en esta nacionalidad este rango de edad esta altura este peso estas cualidades que cabecee que tenga buen pase preciso corto porque también ahí entra el juego directo de ese club y ese director técnico que muchas veces se acondiciona con toda esa batería lo que hacemos es decirle en cuestión de unos segundos estos son los 10 jugadores para esta posición los podés contratar y podemos ver el vencimiento del contrato y mira no vence en un año el contrato por ahí no te conviene negociar sobre ese lado o el contrato vence en 6 meses anda a negociarlo ahora obviamente ahí vemos el valor del pase el club lo puede pagar o no efectivamente para dar precisa la recomendación y el club en vez de mirar un millón de jugadores pueda mirar los 10 que más efectivos son para esa búsqueda y avanzar directamente por supuesto que igual lo van a ir a ver van a seguir esa parte sigue existiendo y sigue habiendo obviamente si hay una gente por medio contactar a la gente para continuar sobre esa relación y ese paso pero lo que hacemos es eficientizar ahorrarles tiempo ahorrarles dinero porque obviamente tener que viajar a todo el país tener un montón de personas desplegadas por todo el mundo porque hoy en cada rincón hay un jugador o sea es muy amplia la batería por suerte de propuesta que hay entonces en tiempo en tiempo real y en cuestión de segundos poder saber quién es la mejor posición para esa búsqueda como decía entendiendo ese club entendiendo las características propias de su juego sus formas sus compras sus parámetros también vemos cuántos los pases más exitosos de qué club a qué club en qué tiempo si tiene minutos jugados si no y con todo eso lo que hacemos es eso ganarle el tiempo al club desde ese lado y por la contrapartida es si le quieren dar salida a un jugador entender cuáles son las mejores ligas y cuáles son los mejores clubes de esas ligas para que ese jugador se pueda ir y lo que nosotros hacemos ahí es hacer una conexión entre lo estadístico avanzado y también lo del negocio porque más allá de que obviamente hablamos de jugadores que para el club son un activo no dejan de ser una parte muy importante de su parte monetaria es si yo mando a este jugador a esta liga voy a tener un rédito económico ese jugador va a tener minutos o va a perder valor de mercado si yo lo estoy mandando a préstamo entonces ahí empiezan a entrar un montón de variables y lo que nosotros hacemos es direccionar al club a que tome estas decisiones con más información con más argumentos porque también mismo y por ahí a ustedes les pasa en distintas industrias es si yo sé que esta es la mejor persona o el mejor candidato ¿por qué cuando lo escaló no sucede? bueno te doy todos los datos toda la información para empoderar un poco esa postura que a veces puede ser un poco difícil de tomar y que sobre eso también con los presidentes los cuerpos técnicos y los directores tengan argumentos para decir este es el mejor candidato y obviamente la experiencia no se descarta que algo me parece que está bueno mencionar hay un montón vos hablás con un montón de personas en el mundo del fútbol y te dicen yo tengo un ojo la persona que yo miro termina pasando y eso va a seguir existiendo porque hay una cuestión también folclórica que no se pierde pero cómo direccionamos esas decisiones para que sean mejores para que se puedan tomar decisiones más difíciles y por supuesto también para ayudar a los clubes a ser lo más eficientes posibles nos dan ganas de empezarle ya candidatos con todo eso la próxima hacemos una demo como el notebook de la mañana en vez de derrogando hacemos a ver a un jugador ponemos un jugador y vamos muy bien está bueno súper interesante no jugaría el pro de contra ella no 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 nos iría bien Eli hiciste un anticipo seguridad sí quería traer ese ejemplo de seguridad porque creo que es un ejemplo que pasa por yo les hablé de tres momentos en realidad es más un continuo que tres pero de estas cosas y es una de las parte de nuestra propuesta de valor fundamental por el que la gente hoy elige a veces una app versus su auto en la calle o otros tipos de modalidad de transporte y todo empieza por ejemplo en toda la primera etapa tenés todo lo que tiene que ver con integridad de las cuentas que tiene que ver con identidad que tiene que ver con qué documentación se pide cuál es el tipo de información que tenemos de la persona entonces tenemos toda una primera etapa en la que sí actúa toda esta información histórica y demográfica que tenemos para detectar bueno cuáles son los patrones en los cuales una persona o en esta situación puede tener un poco de mayor riesgo y con eso se toman acciones que no son necesariamente de bloqueo muchas veces esas acciones son dame un poco más de información si queremos hacer dame un documento más contame un poco más de cuál ha sido tu historial de tránsito contame un poco más entonces toda esa primera etapa en lo que hace la seguridad que tiene que ver con nuestras cuentas es un ejemplo de todo lo que es la data offline y que después se basa en las tendencias macro para entender dónde tenemos que hacer un doble clic y dónde tenemos que apuntar un poco mejor y eso te genera un poco en el esquema ya un nivel de seguridad en lo que es el esquema macro y que de por sí ya el uso de la tecnología y todo el traqueo nos está aportando mucho más de lo que teníamos en la calle cualquier día donde no teníamos ese tipo de tecnología pero después pasa la etapa esta de personalización y que es un ejemplo de personalización hoy tenemos si ustedes toman un viaje a la noche a las 3 de la mañana probablemente la aplicación les sugiera la próxima vez usar un código PIN o tener las opciones de compartir su viaje compartir su viaje en tiempo real con otras personas tener contactos a los cuales el viaje se les comparte automáticamente que es algo que usan mucho por ejemplo las mujeres cuando salen a la noche y en particular entre las edades de los 20 y los 30 y si lo piensan tiene mucho sentido con lo que uno hacía quizás offline en la vida real de avisarle estoy yendo esperame y que hoy la tecnología viene a poner un poco más de esa capa y cómo nos ayuda la inteligencia artificial en eso y en lo que mencionábamos esta es la parte de entenderte a vos entender si para vos poner un PIN va a ser una molestia o para vos poner un PIN va a ser parte de lo que haga que nos elijas la próxima vez generar esa experiencia personalizada que nos dé opciones entonces es datos al servicio de opciones que van a ser parte de mi experiencia y luego y creo que esta es la parte a veces que suena un poco más y que pasa por atrás si no la vemos todo lo que es seguridad en tiempo real nosotros cada vez que ustedes ponen una dirección y un viaje se cotiza y sale y no sé si alguna vez le pasó alguno de recibir alguno de los mensajes de toma este viaje más tarde o no lo tomes con dinero efectivo tomalo con una tarjeta de crédito o alguna de esas sugerencias lo que está pasando atrás de eso es que se hace una evaluación de cada pedido individual y piensen que estamos hablando de millones de pedidos semanales en cada ciudad o sea una ciudad grande puede tener 5 millones de viajes semanales dependiendo del tamaño de la ciudad entonces que cada uno no tiene ese tamaño pero digamos es un volumen de información enorme y que se tiene que priorizar para procesar en ese momento y esos los algoritmos que tenemos atrás nos permiten tener una visión que va más allá de lo que en lo humano y en lo intuitivo nosotros hubiéramos detectado por ejemplo si yo les pregunto hoy qué variables correlacionan con estamos tratando de definir si no una persona si un viaje en un momento en un lugar o sea si una circunstancia es de riesgo creo que intuitivamente podemos pensar en hora las 3 de la mañana versus las 3 de la tarde suena que es más peligroso podemos pensar en lugar podemos pensar en una zona podemos pensar en cuál es el historial de esa persona no es un primer viaje o es una persona que ya tiene 2.500 viajes y ya sabemos quién es y tiene su historial hasta ahí llegamos nosotros lo cual nos da una visión muy general pero también en esa visión muy general qué nos pasa nos volvemos sobre restrictivos discriminamos también es cierto que hay personas que en un momento dado a las 3 de la mañana tienen que viajar y lo quieren hacer de forma legítima entonces cómo hacemos para realmente hacer una evaluación de seguridad que mantenga el nivel de protección de las personas en la plataforma pero que dé la mayor posibilidad a la mayor cantidad de personas de tomar ese viaje y es hay un montón de otros datos que están influenciando y no de forma más intuitiva por ejemplo yo descubrí trabajando con esto que la batería del celular es algo que influye o sea que cuando uno ve la correlación existen ciertos patrones sobre la batería del celular existen ciertos patrones sobre la situación climática en un momento existen patrones sobre qué tan extraña es la situación o sea una persona que siempre pide un viaje en zona norte que de repente lo está pidiendo en zona sur puede ser una anomalía entonces en anomalías y ahí lo que nos permite la inteligencia artificial es detectar patrones que no son intuitivos para nosotros porque la inteligencia artificial no tiene nuestro sesgo todos nuestros modelos mentales a ver nos ayudan a ir más rápido ¿no? todo esto de la zona son modelos que construimos en nuestros cerebros que nos ayudan a tomar decisiones rápido porque ya saben que en la mayoría de los casos funciona así pero esos mismos sesgos a veces nos impiden ver patrones que están mucho más ocultos que son de correlación de muchas más variables y eso es hoy donde la inteligencia artificial nos puede dar muchísima más profundidad y muchísima más granularidad ¿no? hoy nuestro sistema de seguridad que se activa en el momento que ustedes ponen una dirección puede considerar hasta miles de variables al mismo tiempo por cada viaje algo que sería para un cerebro humano absolutamente imposible de evaluar en un determinado momento e incluso esos modelos son distintos en cada país y en cada ciudad o sea no es lo mismo las variables que son relevantes a la seguridad de la ciudad de Buenos Aires que las variables que son relevantes a la ciudad de San Pablo o a la ciudad de México y toda esta posibilidad nos ha permitido poder ofrecer ese estándar más alto de protección y a la vez de posibilidad de hacer a las personas y de posibilidad de seguir viajando que en el fondo lo que queremos es mover a la gente y de forma segura flexible y sustentable entonces la inteligencia artificial en ese momento lo que nos está permitiendo es extender nuestros horizontes y creo que es uno de los ejemplos que hoy trabajamos más y que por lo menos yo personalmente me encanta contarlo porque es la parte que no se ve pero más importante coincido o sea no lo vemos eso la verdad y súper bien aplicado la verdad que increíble Sergio contanos un poquito algo de la cosechadora la publicidad pero no solo me resulta curioso saber cómo usan inteligencia artificial sino cómo una compañía tradicional y industrial generó capacidades mencionaste una app mencionaste centro de cómputos mencionaste una oficina en las concesionarias digo porque eso tiene que ver con el puedo tener un feature tecnológico súper cool pero después nada no hay nadie que me lo explique no solo contar qué hace la inteligencia artificial pero todas las capacidades que fueron construyendo en torno para que eso suceda y haga sentido a tu cliente final mirá no te sé dar una respuesta directa y tampoco puedo decir fue espontáneo porque obviamente no es espontáneo pero pareciera que realmente la cosa fluye de una manera asombrosa o sea vos encontrás gente que sabe gente que te ayuda gente interna de uno mismo o sea en el caso nuestro tenemos mucha gente joven en la empresa y si uno da el ámbito adecuado para la innovación y creatividad la cosa realmente anda sola cuando uno habla de aplicaciones tú hablabas antes de programación en Python o Ignition o Power BI están por todos lados entonces uno dice pareciera que fuera espontáneo que la gente ya las nuevas generaciones nacen sabiendo y el tema fluye y lo que hablaba de los ecosistemas ayuda muchísimo también o sea uno no está en una competencia económica no está en una economía colaborativa nosotros por ejemplo en la empresa tenemos aplicaciones que uno dice bueno cómo se fueron generando es muy distinta la forma de trabajar de lo que era antes que se generó una iniciativa se hacía un proyecto se asignaban los recursos se evaluaba económicamente hoy la cosa funciona y uno dice por ejemplo tenemos aplicaciones de inteligencia artificial por supuesto en transacciones contables de registración eso fue solo hasta en manejo de inventarios de repuestos cómo se genera se gestiona el inventario de repuestos y a partir de los datos de los dealers del inventario de los dealers de las últimas compras de las fallas de campo inteligencia artificial funciona solo ¿quién lo programó eso? los chicos de repuestos uno dice en recruiting en recursos humanos hay una aplicación también que hace una primera selección viendo la afinidad de los postulantes con los requerimientos del puesto que pide la empresa la primera selección básica la hace por inteligencia artificial si uno va a piso de planta bueno el reemplazo de la inspección visual en la línea de montaje por cámaras de inteligencia artificial si un perno un retén una etiqueta una calcomunidad está bien puesta es todo computer vision machine learning estamos reemplazando los ensayos de motores yo dice que fabricamos motores ensayan el 100% de los motores se está pasando un ensayo en caliente que llamamos usando combustible a un ensayo en frío sin que el motor inyecte sin calentar el motor sin combustible con lo cual ayuda al medio ambiente también directamente rotando el motor con un montón de sensores que generan datos decisiones basadas en datos está bien o está mal entrenamientos por realidad virtual o realidad aumentada hoy en día uno entrena por decir un pintor obviamente sin gastar pintura simplemente usando realidad virtual o realidad aumentada y cualquier entrenamiento en cualquier posición de la línea de montaje o sea uno lo vive en todos lados y si vamos a algo puede ser a la cosechadora me parece que es un lindo ejemplo por eso si lo ve el usuario final antes yo también comentaba que se puede gestionar a nivel planta y eso antes de entrar a la cosechadora paso por la pulverizadora hoy en día hay un sistema que se llama C-Anspray miro y pulverizo por inteligencia artificial con cámaras en cada pico de la pulverizadora la máquina identifica maleza versus planta y simplemente hace el spray del herbicida o el fertilizante mismo donde sea necesario en el caso del herbicida si es maleza sí si no es maleza no eso no solo permite ahorrar sino también contribuye con el medio ambiente y junto con el corte por pico el pulverizador y demás hay ahorros hasta 80% de aplicación de producto y si vamos a la cosechadora también un sistema de inteligencia artificial en el elevador de granos dentro de la misma cosechadora el que lleva los granos a la torva después de la trilla y la separación que también por inteligencia artificial va monitoreando la calidad del grano ya sea grano partido o grano sucio y automáticamente cada 3 minutos ajusta la máquina de forma automática los parámetros de corte trilla y separación y limpieza para ajustarlo al nivel de calidad que uno quiere tanto de grano sano como de limpieza de grano eso en forma automática y ahí eso permite también junto con otras configuraciones automáticas que tiene la máquina ya sea por viento por velocidad por pendientes hasta ahorrar o disminuir las pérdidas de grano en la cosecha hasta un 15% si uno piensa el impacto que tuvo la sequía en Argentina por una pérdida casi del 40% imagínense por una renovación de la flota de evitar un 15% de pérdidas de cosecha en forma directa no por tecnología super interesante si alguno tiene alguna consulta para hacerle si mira se está dando a nivel país más que nada o sea porque cada país tiene características diferentes a veces en ese sentido lo que si hacemos a nivel global es el uso de la nube digamos y ahí si podemos usar la ciberseguridad de Yondir entonces eso también ayuda mucho a los desarrolladores de aplicaciones en ese sentido por tener el paraguas ese de Yondir de la gran nube Yondir y poder usar sus mini nubes para ese desarrollo el desarrollo en realidad usamos aplicaciones prácticamente no customizadas a Yondir lo que yo digo por ejemplo cuando usamos los mapas de malezas o mapas de humedad o demás ya están disponibles en el mercado esos mapas lo que es el paquete básico que desarrollamos son aplicaciones disponibles o sea no tenemos una gran interacción en desarrollo entonces si queremos algo más avanzado ahí sí pero como decía antes no estoy totalmente en el detalle lo que sí vemos que no ha sido ha ido fluyendo en forma natural sin grandes complicaciones en ese sentido en Brasil por eso lo que digo lo que es a nivel país en Brasil por ejemplo un poquito más es diferente notamos como que es un poco más más trabado no sabemos bien por qué Seili si quieren agregar algo del tema aplicaciones estamos bien ahí estamos bien alguna otra consulta sí no sabemos si no debemos como que no se les da si no se les da no se les da si no se les da no se les da no se les da A las características del mercado y un poco de calidad de precios. A las características del mercado y un poco de calidad de precios. A las características del mercado y un poco de calidad de precios. A las características del mercado y un poco de calidad de precios. A las características del mercado y un poco de calidad. A las características del mercado y un poco de calidad. A las características del mercado y un poco de calidad de precios. Eso va formando toda una estructura de identidad que después termina determinando si puede continuar utilizando la aplicación o no. Y a nivel de cada viaje, un poco lo que les contaba. Sucede un poco lo mismo de los dos lados y también tratamos de detectar. Bueno, acá hay una situación. Este conductor estaba en Chacarita y de repente apareció en Pilar. Acá hay algo raro, hay algo que no está. Puede haber un... Le dio su código SMS a una persona que tenemos estos robos a veces que sucedió con el WhatsApp que vieron en algún momento. O sea, de detectar situaciones que pueden generar riesgo y tratar de esas situaciones, contenerlas. Quizás es poner una pausa por unos minutos y ver qué pasa con esa cuenta. Quizás es contactar proactivamente. O bueno, llegar a bloquear en el caso más extremo. Pero con una evaluación de la situación y con procesos que han usado la información histórica de todo lo que tenemos en la plataforma para determinar, bueno, cuál es el nivel de riesgo y de acciones que tenemos que tomar con la situación. Gracias. ¿Alguna pregunta allá arriba? Sí. Fue en forma mixta, diría. O sea, internamente, John Day desarrolló todo un área que se llama Intelligent Solutions, que ya tiene unos 8 o 10 años, con generación propia de sus profesionales y demás. Y al mismo tiempo también expandió lo que es adquisición de empresas tecnológicas. O sea, eso empezó fundamentalmente en Estados Unidos. Hay una empresa, Bear Flag Robotics, fundamentalmente para robotización, automatización y demás. Hay otra que se llama Blue River, que también ahora es propiedad de John Day, que fue la que desarrolló esta tecnología de Cyan Spray, que comentaba recién. Hay otras empresas tecnológicas, por ejemplo, para tecnologías limpias de nuevos combustibles. O sea, hizo algo que no había hecho por ciento y pico de años. O sea, John Day siempre fue muy vertical en su integración y ahora se abrió al mercado tratando de complementar lo que empezó a hacer internamente con tecnología ya desarrollada en el mercado. Eso se está dando muy a nivel de Estados Unidos, pero ya hay algunos indicios de que se va a seguir en el resto del mundo, principalmente en Brasil y probablemente en Argentina. Gracias, Sergio. Tenemos una última pregunta. Sí, ya son. Vamos con Cami, que no contestó. Bueno, en nuestro caso sí. A ver, lo que nosotros vemos en cuanto al tema de Genetive AI es que actualmente está en pleno desarrollo. Hay todavía muchas cosas que, por lo menos en los testeos que nosotros hicimos, no estuvo alcanzando los resultados. Sí creo que en pos de eso principalmente es, nosotros veníamos viendo muchas tendencias de donde decíamos que la parte creativa y de desarrollo no se iba a ver tan afectada por la inteligencia artificial. Y hoy con todo lo que está pasando con Genetive AI empezamos a ver, bueno, no es tan así. Ahora hay algo nuevo que sí va en pos de crear cosas nuevas. Entonces, creo que en pos de eso y en cuanto al impacto en los negocios, sí me parece que está en exploración. No veo todavía aplicaciones directas donde empiece a haber impacto y una conexión directa desde ahí. Sí me parece que todos a nivel negocio tenemos que empezar a pensar, bueno, porque esto está, si se quiere, en desarrollo y comenzando, qué va a pasar en unos meses, porque ya no estamos hablando de años como antes, cómo esto va a impactar a mi negocio. No sé en tu caso dónde aplica directamente, pero todo lo que va a lo creativo, el desarrollo, la generación, la realidad es que ahí hay mucho para hacer y mucho para trabajar. Y sí, hoy todas las empresas están pasando de invertir en AI en general a invertir en esta tecnología. Entonces, hoy la tendencia va más por ese lado y hoy está impactando casi todas las industrias también. Súper, gracias. Bueno, creo que con esto le damos cierre, le damos un aplauso a los tres que nos acompañaron. Muchas gracias. Hago dos comentarios finales, unas conclusiones, otras les quiero presentar la encuesta que estamos haciendo en el IAE. Primero un poco de conclusiones que me fui anotando y de vuelta conecto a lo mejor con lo que hablamos en la primera mitad de la mañana. ¿Cómo adoptamos estas capacidades? Y de vuelta, no se trata solo de comprar un feature nuevo, me enamoré del IAE o contraté un data science. No pasa por ahí, no me refiero a eso. Me encantó, Sergio dijo, alguien tuvo la visión de hacer la transformación digital. O sea, pasa por la visión, por la convicción de que tengo que hacer algo distinto en la compañía. La convicción puede ser resolver un problema como decía Cami, o como lo resolvió Uber, digamos. O sea, el adoptar capacidades no es, ah, mirá, ya tengo el, me bajé el chapo, ya está, listo, soy red digital. O sea, las capacidades arrancan por la visión. Creo que los tres casos son un buen ejemplo de esa visión. Y después, claramente, viene la parte más dura, ¿no? El talento y todo otro tipo de recursos. Financiero, conocimiento, software o tecnología, etc. Con lo cual, eso lo quería remarcar. Y lo segundo, ¿se acuerdan que yo dije una palabrita que me gusta mucho? Que es la disrupción. Que las cosas no vuelven a ser como antes. Ya la industria de transporte es de movilidad. Ya le cambiamos hasta el nombre. Entonces, fíjense si no hay disrupción. Sergio se definió como agricultura abierta y colaborativa. Ya no vende tractores. Y cuando hacemos esa definición, la pregunta siguiente es, ¿con quién compite entonces? ¿Uber compite con el tren, con el colectivo, con caminar o con comprarme un auto? Sergio compite con otro actor, un ingeniero agrónomo, una base de datos. Y ahí está la disrupción. Las cosas no vuelven a ser como antes. A nivel industria, a nivel proceso, pero a nivel de modelo de negocios. De vuelta, ya no vende P por Q. Vende servicio. Vende abono. Ya no cambia la relación en la cual monetizo mi negocio. Porque el modelo cambia. No solo cambia cómo lo monetizo, sino cómo mi propuesta de valor la genero. Y en los tres casos aplica, Sergio lo habló más concreto, la palabra ecosistema. O modelo de plataforma. Mi propuesta de valor es el resultado de terceras partes co-creando. Ya no sale o falta una buena línea de producción y sacar tractores en la punta de la línea de producción. Ya no alcanza, con esto, terceras partes. Que pueden ser mis clientes, mis proveedores, pueden ser mis socios y todo a la vez. Y eso es lo que, cuando hablamos de irrumpir, cambia radicalmente no solo el nombre de la industria, sino los modelos de negocios que yo estoy teniendo. Así que, con esas eran las últimas dos reflexiones que yo quería compartirles a partir de lo que veníamos conversando y un poco lo que mencionaron. Yo quería presentarles el... ¿Tenés, por favor, un... para pasar? Está acá, ¿no? A ver. ¿Este? ¿A dónde? Soy nativo digital, ¿se acuerdan? ¿No? Que le conté. Ahí va. Bueno. Un poco esto es lo que yo le quiero presentar. Es el Data Driven Organization Index. Es algo que se desarrolló en el IES, la Escuela de Negocios de España. Y es un conjunto de preguntas para atender el grado de madurez que tenemos como organización. Yo ahora les voy a pasar un QR, aquel que lo quiera responder, pero básicamente el resultado de aquel que responda le va a dar una mirada en este sentido. Primero, un índice general, en tres dimensiones. Modelo de negocios, modelo organizacional y la parte de data. Cada respuesta de ustedes está atrás, hay un conjunto de indicadores que nos lleva a esto. Y a comparativas en términos de promedio, industria, etc. Cada una de estas dimensiones es lo que abrimos luego y se abren distintas. Por ejemplo, ¿qué tan bueno o qué tal es mi modelo de datos? Bueno, hablame, Pablo, de governance, de seguridad, de qué tenés en el backbone, cómo es tu app, etc. Y el modelo de negocios, bueno, ¿cómo puedo aportar la inteligencia artificial a mi modelo de negocios? ¿En qué? En cuanto a predecir, en cuanto a coordinar, en cuanto a customizar o personalizar, como hablaba Eli, o en automatizar. Y lo mismo mi organización, estas capacidades. ¿Cómo estoy en ese sentido de madurez? ¿Estoy orientado al aprendizaje? ¿Tengo educación ágil? Lo que decía Sergio, ¿cómo hacían los proyectos? Bueno, seis dimensiones. Y le va a dar un resultado acá de tela de araña aproximado a cada uno. Entonces yo ahora les dejo el QR, aquel que quiere lo puede escanear. Les voy a pedir ya, les hago un wording, es larga, tiene como 17, 18 paginitas. Pero bueno, es fácil de contestar, lo pueden contestar ahora, se lo copian y lo contestan después. Y cada uno va a estar recibiendo esos grafiquitos para hacer una comparación de madurez en esas tres dimensiones. Organización, modelo de datos y modelo de negocio. ¿Sí? Así que se los dejo para que les saquen foto. Y Ernesto, ¿con esto estamos entonces? Bueno, les agradecemos entonces a todos que hayan compartido la mañana. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!